Hola, buenas noches familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás Antón? A los años. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy bien, hoy a tope, 100%, vamos con Tuti. ¿Qué perfume estás usando el día de hoy? Pues hoy, com de garçons, tu men. Cosa más exquisita, para gente que tiene carácter, gente con carácter. Bien, ¿qué pasa? Eso ya vamos a ir abriendo un poquito el debate. ¿Todo te va a dar cumplidos? No. ¿Ese te da cumplidos? Si esto da cumplidos, no, pero con una persona que tenga personalidad, que sea extrovertida, le pones un olor que a lo mejor no sea tan fácil dar cumplidos y puede dar cumplidos. Ok, mira, Antón, yo el día de hoy estoy usando Black Orient Bulgari, uno descontinuado. Este de aquí, a ver si se enfoca bien. Se ve, se ve. Cuero y Ud. Este es un Bulgari Men in Black, más oscuro. Seguro que la oscuridad se le da a este toque de Ud que tiene, de madera de Ud. Y súper tirado a lo oriental, pero súpera. Que te hace, totalmente tiene esa vibra oriental de los perfumes. El cuero y el Ud, una mezcla como que ya la hueles desde que la lees. Oscura, ¿verdad? Sí. Eso es para presencia ahora ya, que vienen las noches más tempranas, el frío. Buah, huele buenísimo. Ya que también está oliendo en papel. Pero ya no podemos seguir hablando más, porque ahí Joe está medio inquieto. Vamos a darle pase luego a Joe. No, yo estoy muy tranquilo, la verdad. En la puerta del oeste, le faltan las pistolas. El sol está fuerte por ahí, por tu cuarto. ¡Quinto! Ya viene preparado. Espagueti Western, señores. Esta noche hay Espagueti Western. Esta noche vamos a hacer duelos y vamos a cargarnos con un kilo de plomo a mucha gente. El bueno, el feo y el malo. Vamos a hablar, vamos a hacer nombres. Joe, te veo como que recién has regresado de la fiesta. ¿Estás usando algún perfume para estar resaqueado? No, mira, aparte que esta pregunta, ¿qué perfumes usas? ¿Por ahí veo tu micrófono? Ah, no, es la cola de tu gato. No, es la cola de tu gato. Además, tú sabes, ¿no? Que aquel chisme que se pone en los micrófonos cuando hay viento se llama gato muerto en inglés. Sí. Esta es la pelucía para que no llegue el viento. En este caso es vivo el gato, por suerte. Mi Michelin. Michael se llama. Michael Jackson se llama mi gato. Iba a decir. La verdad se llama Michael Jackson. Que hoy esta mañana, mira, tenía el de la Taffa Opulent Red, porque estoy preparando la reseña, porque tengo reseñado los otros tres, pero el nuevo aún no lo tengo reseñado, que sería rojo. Y la verdad es que me está sorprendiendo mucho, sobre todo la performance. Y por la noche me he duchado y me he puesto el Om Ideal Cool, después de la ducha. Algo fresquito y tal. Tiene la menta. Tiene la almendra, pero tiene la menta, que le hace más fresquito y tal. Y la verdad es que lo noto mucho menos que el de esta mañana. Y me lo he puesto hace una hora. O sea que... Pero bueno, se nota. Huele muy bien. Huele muy bien. ¿Estás resaqueado? Como siempre, pero ¿qué pregunta haces? Tú pregúntame el día que no lo estoy. Ok, buen dato. Por cierto, he visto que solo hay 14 personas en el live. No sé si quieres... Yo veo 21. Veo 21. Ah, vale. Ha subido ahora. Igual querías batir nuestros récords negativos del Jolibraturi Show. Nos tienes en vida y quieres menos que nosotros. Yo, Antón. Hay alguien que está muy molesto con este tema de los cumplidos. Ayer estaba llorado un poco por el chat ahí debatiendo sobre los cumplidos. Que a mí me dan más, que a mí me dan menos. Que hay un reseñador que siempre está metiéndose con los cumplidos. Pero a mí siempre me los dan. Es cosa de cada día, pan de cada día. Y yo creo que sí existen. Con ustedes el día de hoy. George. ¿Qué tal? Bienvenido, George. Buenas noches. Mira, ya te digo que entrando con ese peinado me seduces. Te daría un cumplido. Ya lo sé, ya lo sé. Me arreglé para ti, boba. A este micro se parece a estas bolas que se ponían a la lavadora. Que decían que se ponían a la lavadora. Tú sí que tocas las bolas. Tú sí que ya tocas las bolas. El italiano sí que toca las bolas. Creo que te equivocaste, tío. Esto en la lavadora no va en la lavadora. Tú sí que me tocas las bolas a mí, pero noche tras noche. Joder, tío. Acabo de empezar y ya. Hoy he venido con Ascolt. George, ¿con qué perfumos vas a decir? Ahora vamos con el tema de Valentino, que ha causado sensación en todo TikTok. Tiene más de nueve visitas. ¿Qué le pasa a Valentino? ¿Qué ha hecho Valentino? Valentino ve los directos desnudo. No, es más. Yo estoy entrando a revisar las estadísticas de mi TikTok. Y veo a Valentino sin polo, tirado en una cama. Ah, sí. Se pone en plan sexy. ¿Qué es esto? Así no preguntas y hablándote en ASMR. Es que mira, tengo la sensación. Yo TikTok lo tengo desinstalado, ¿vale? Un tiempo me lo había hecho, pero tampoco publiqué nada de lo desinstalé. Algún día tendré que ponerlo, porque ahora es la nueva frontera, ¿no? Porque como que el nuevo público, más moderno, más joven, no usa TikTok, no usa YouTube, ¿no? Pero, y entonces me lo he perdido. Pero no sabía yo de estos rumores de Valentino que está por ahí provocando continuamente las jóvenes generaciones. Sí, no sé. George, ¿estás usando perfume o no nos quieres contar? Claro, 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 claro. Además viene a cuento, porque es el de Mauricio Carvajal. Ahí, ahí, ahí. Tradición de Mauricio Carvajal. Y, claro, voy a subir el vídeo a la reseña al canal y llevo todo el día probándolo. Y comparándolo, pues, con, ojo, ¿eh? Con cositas como esta. Como este no, porque este también he estado probando. No sé si lo conocéis, este. No. ¿No? ¿Seguchi? No, no, esto es Garlem. No. El de Voice Mysterious. Perfumazo, ¿eh? Perfumazo. ¿Pero esto es de la colección privada? No, no es de la colección privada. Perfumazo, pertenece a una colección de, una colección que no es la continuativa, no es la normal de ellos, pero no es la más alta. Hay una superior en la que está Tonka Imperial y todas estas que las estuve probando en Barcelona ahora cuando estuve y muy bien, ¿eh? O sea, me gustó. Tonka Imperial y hay uno de Vainilla que está muy bien. Hay uno de Oud que también está muy bien. La verdad que me gustaron. Bueno, ni estos, pues son como, yo creo que un escalón un poquito por debajo del otro, pero muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Este, una recomendación de este, de, joder, ¿cómo se llama? El de ULM Mucho, junto con la de Ormond Jane. Adriel. O ULM Mucho es Juan. Ah, Juan, sí, Juan. Juan, sí, Juan, Juan. Juan, y la verdad que muy bien. Invernal, no tanto como este, pero... ¿Cuál es el que tienes ahí, Cibet? Cibet, lo que pasa es que cuando... Chanel número 5, Nicho, ¿te parece? No, a mí me parece un perfume de los... Para empezar es un extracto de perfume de los que ya no hay. Es un perfume importante. Pero te digo una cosa, lo saqué porque cuando lié este, a mí me recordó no el perfume en sí, sino la calidad de este perfume, porque tiene muchísima calidad la de Mauricio. No sé, ¿qué opinas tú esto, Antonio? No, no, a ver, en calidad muy bien. O sea, a mí me... Desde luego que me sorprendió, ¿eh? Totalmente. ¿Qué precio tienes? No me esperaba. No me esperaba. Está, creo que 87 euros en España ya. Eso es un regalo esto. Calidad, relación calidad, precio. ¿100 mililitros? Sí. Eso es un regalo. Porque podía... Yo lo... Yo di la primera impresión en vivo, ¿te acuerdas yo? Cuando le sacaste de eso de Bravo, Mauricio. Me quedé sorprendido con el perfume. No esperaba tanto. Y además cuando ha habido de toalette dije, uy, acá se nos viene más de lo mismo. Apuesto por eso. Pero saqué solamente... Saqué la tapa y se viene un olor ahumado increíble. Sí. Hombre, esto es como el tío. Es uno de toalette que lo podía haber hecho de parfum, ¿eh? Sí. Yo creo que está al límite. Tiene que estar al límite de concentraciones, seguramente. Quiero aprovechar... Eso me gustaría que me lo contara un día. Lo de las concentraciones, porque todavía no... Pero no, no, no pongas... No, pero... No, 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 no. ¿Quieres hablar de eso, George? ¿Quieres hablar de eso, George? No, 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 no. Por ahí tenemos... Este te montó un ley de siete horas hablando de concentraciones. Quiero aprovechar, hermanos, y saludar a Jorge, del canal Piramida Alfativa, que está trabajando y escuchándonos en... Jorge, siempre... Bueno, ya parecemos familia ahí en los chats, ¿no? Todo el día hablábamos. Ya, costumbre ya. Somos cuatro personas siempre. Está por ahí Rosy también, Valentino. No, sí, justo hemos estado hablando de Valentino, ¿no? Y el gran éxito que ha tenido en el OnlyFans. Sí, maravilloso. Bueno, gracias. Todo se lo debe a Joe. Todo se lo debe a Joe. Eso sí. Y mucho trabajo. Trabajar ese cuerpo no es fácil, ¿eh? Es un cuerpo muy trabajador. Son muchas horas. Muchas horas, muchos esteroides. Seguro que no es por la ropa. Porque ropa... Eso no... No, en ropa no gasta. No la necesita. Pero es que no la necesita. Lo tiene que gastar en depilación y en cosas. Bueno, y cosas así. O sea, no... Luego tenemos a Diego Fernando, que son dos. Y lo hace a posta para que suba el número de personas en el chat. Hay cinco cuentas de Diego. Cinco cuentas de Diego conectadas. No, está Diego y Fernando, ¿no? Y luego está Pablo, que te saludo, Pablo. Hostia, te tengo un mensaje pendiente y listo a Pablo. Lo he visto el otro día y no podía contestarte. Vamos con Tutti. Frase que odio. Grande mi paisano Antón. Ah, ¿tú eres gallego, Pablo? No sé. Ah, sí, es verdad. Que además me deciste si es verdad. Yo también. Y para Guille todo mi... Bueno, mi hate. Perfecto. Genial. Me encanta. Y saludos a George. Y Floydzinho. Floydzinho. También Floydzinho. Apoyando el canal siempre. Se queda dormido, pero sí, a pesar de... A pesar de la edad, siempre apoyando el canal. La edad, pues se peine con su mantita. Si no, lo llevan, va en andador o en silla y siempre está acompañándonos. Es como Julio Iglesias. Julio Iglesias del Perú. ¿Quién ha puesto ya la cancioncitas? A ver, ¿quién está con...? Creo que es la música de George, ¿no? ¿Qué estás en un casal de gente grande? Está practicando para el nuevo lanzamiento de Vival. Hermanos, vamos a empezar contigo, Antón, que fuiste el primero que... Ah, no, creo que estás peleando por ahí, Antón. O estás pidiendo divorcio. Se llega el tonto en la cabeza ahora. No, es que acabo de llegar a casa. Antón, ¿tú qué opinas de los cumplidos? Opinión general. Opinión general. A ver, existir existen. Esto es como lo de las megas en Galicia. Ve las aislas, ¿no? Pues esto es igual. Existir existen. Ahora, eso de que... Yo soy de los que digo que vas por la calle, te paran... Ay, qué bien hueles. A ver, hay que ser realistas. No. Pero sí, sí que los hay. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Pero ¿no crees que eso es algo que hemos idealizado en la comunidad perfumera? Sí, 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 totalmente. De que vas por la calle y la mujer... Ay, qué rico hueles, mi amor. Pero el cumplido es simple, ¿no? A ver, hay una cuestión que sería, digamos, social y de educación, que no te van a ir parando por la calle. Básicamente, ya vas a empezar. O sea, por educación nadie te va a ir parando por la calle. A lo mejor en una situación en que estés en el autobús, llevas con una persona diez minutos al lado, y a lo mejor, pues sí, te diga por entablar una conversación también, ah, pues, oye, qué bien hueles, qué perfume llevas. No deja de ser un cumplido, pero a lo mejor es una manera de entablar una conversación. Ahora, así porque sí, que te cruzas por la calle y se da la vuelta, aparece la luz celestial, ¡ah, qué bien hueles! No, eso no existe. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso no existe. ¡Ah, qué bien hueles! No, eso no existe. Pero mira, por ejemplo, yo os voy a poner un ejemplo. Mira, en una de estas, me fui por ahí, bueno, estaba por Cobruña, por cerca de la Torre de Hércule, sacando unas fotos, iba andando, y eran, ¿qué? 11 de la mañana, más o menos, un día por semana. Y cuando estaba por allí, caminé, y venían dos chicas ya, caminando. A ver lo que vas a decir. No, no, paso, paso. No, pero espera, no, no, que luego lo había. No, no, no. La fronte es una señora, cuidado, respeto. No, pero mira, paso y me comenta, ah, da gusto ver cuando la gente así huele bien. A ver, ¿lo puedes considerar un cumplido? Sí. Claro. Pero a ver, es lo que estaban hablando las dos. Oye, tú vas andando, la gente pues a lo mejor va oliendo a sudor o va oliendo, y al pasar en exterior, oye, tú vas dejando Estela. Y es más, era con Halloween Men X. Que tampoco es que digas, bueno, es un perfumazo. Entonces, y el comentario fue, ah, da gusto ver o sentir cuando alguien pasa y huele bien. Y se lo comentaba uno a la otra. A ver, no las conozco de nada, no sé quiénes eran, pero han hecho un comentario. Pero, ojo, en la calle también nadie te va a decir, qué rico huele, es nicho o diseñador. O sea, a nadie le interesa, ¿no? No, pero mira, ahí ya empezaría, mira, esto de los cumplidos, mira, claro, no, no. Tú en esto de los cumplidos ya, o sea, no hay un camino en la verdad absoluta. Tú empiezas por un lado, ¿qué es? Lo primero, tienes que tener imagen. Aseado, limpio y presencia. Segunda parte, tienes que tener personalidad. Tercera parte, ¿qué perfume llevas? Si ese triángulo consigues llevarlo a su plenitud, puede que te caigan cumplidos. Si tú en ese triángulo empiezas con The Night, por muy limpio que vayas, y por mucha personalidad que tengas, te van a dar una pata en el culo. Siguiente ejemplo, siguiente ejemplo. Llevas un perfume limpio, muy bonito, vas limpio y deseado, pero vas con las manos en los bolsillos y vas así. No te van a dar un cumplido. Y el tercer vértice, llevas un perfume limpio, eres súper simpático, pero llevas tres días sin lavar, te vas con la ropa llena de mierda. ¿Te van a dar un cumplido? No. Es ahí, es ese triángulo. Si tú en las tres partes, como quien lo cumples, te van a caer cumplidos. No hay más. Sí, es cierto. No hay más. Menos con The Night. Ahora, luego entras el gusto de cada uno. Que si usas The Night, ¿no te dan un cumplido por más guapo que seas? A ver, a ver, a ver. Yo también te digo... Porque ahí influye. Claro. Con esto quiero ir. No solamente estás usando un complemento, porque si vas con tus ojos azules, rubios, tu pinta de miel. The Night, ¿cuánto te la pones? Tampoco hace falta. Porque claro, The Night te la pones, te la acabas de echar y es un bofetón en toda la cara. Claro. The Night pasada 45 minutos, una horita... Una hora o dos. Tres días. Dos. Una noche de juego. Claro. Una semana. Claro, pero aquí... Porque The Night no te vas a hacer así. Pero escucha, pero aquí entraríamos en plan, cumplimos la primera parte de este triángulo, eres una persona seada. Y de aquí da igual que sea hombres o mujeres, eres una persona seada. Segunda parte, no hace falta ser una belleza, pero que tengas rollo. Puedes ir con un pantalón, puedes tener un pantalón vaquero y una camiseta blanca y ya está. Y ser un tío, normal. Pero que tengas... Tienes algo. Bien, y ahora entra la tercera parte, que es lo que podemos discutir. Si te van a dar más cumplidos con una limpia, con algo original, con algo atrevido. Ahí ya es otro tema que podemos abrir el melón y seguir hablándolo. Pero primero tienes que cumplir esas dos partes. Te quiero poner un ejemplo. Dime. Nueve de la noche, Barcelona, que es full fiesta. Fiesta de Darraup, aquí full ambiente. Entra Valentino sin polo, sin perfume. ¿Le dan cumplidos o no? Depende. Depende. Depende del sitio. ¿Le dan el número de teléfono? Sí. Depende. Ah, en Barcelona hay muchos sitios. Sí. Pero Valentino va a pagar en esos sitios. Si a Valentino le vas a algunos sitios de la Barcelona... O alguno le da 50 euros. Con todo nuestro cariño a Valentino, pero alguno le dará 50 euros. Estamos en muchas saunas, Valentino, por lo que tengo entendido. Valentino está que se forra. Se forra en billete. Yo también ya veo a Joe que está comprando más cosas, cambia de cámara, cambia de micrófono... Y Valentino le está dando todo esto. Valentino empezó... La verdad es que mi economía ha mejorado. Sí. Empezó pensando... Comprar todo, pero del WIS. Valentino empezó queriendo hacerse rico a base de ser reseñador y ha descubierto su verdadera vocación. Sí, como reseñador es nefasto. Sí, sí. Como reseñador es nefasto. Y hace piruetas, hace bailes, hace cosas raras. Pero no lo necesita, él no lo necesita, macho. Es como él lo pones en un directo y ya ves a todas así. Claro. Entonces, aquí hablaríamos que a Valentino tenemos ese triángulo en cual tenemos a Valentino aseado, Valentino en la cama, y da igual lo que el perfume que utilice Valentino, ahí ya tenemos ese triángulo el cual cumplido asegurado. De hecho, debería hacer las reseñas desde la cama, sin camisa, tirado. Sí, sí. A mí me viene la imagen de... ¿Os acordáis de la publicidad de M7, de Yves Saint-Logán? Sí. Que salía con el rabo al aire el tío. Pues igual, Valentino así. Más se me vienen los comerciales de Jean-Paul Gutiérrez. No, 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 no. No te hemos ido, estoy pobre. He sido policía, pero el de bombero. De bombero sadomaso. Sí, sí, sí. No, pero fue un descubrimiento tuyo, Joe. Sí, la verdad es que tengo bastante vista para los talentos. Sí, Valentino tiene muchísimo. No, con esas gafas nadie lo diría, pero es cierto. También descubrí otros talentos que tarde o temprano sacaré en el show. Por ejemplo, tenemos Ale aquí, Ale Sanboy, que es un talento que lo estoy... Ah, Antonio lo tienes desatado, eh. Ah, el live, has visto, ¿no? El bar, ¿lo has visto el Frigibar? ¿Te ha gustado? Sí, 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 está desatadísimo. Bueno, porque él es así, lo que pasa es que el canal tiene una cierta seriedad, pero luego en primato él es cachondo, es un cachondo. Sí, 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 bueno, yo no he estado... Es más, mire, aquí Valentino está muy ofuscado y comenta de que alguno de sus clientes ha abierto un tiktok en su nombre. Alguno de sus clientes. Sector masculino, sí. Bueno, podría ser. Es lo que tiene la fama, macho. Es lo que tiene la fama. O sea... Te salen imitadores. Te salen imitadores, tío, eso... Toda la vida fue. Un tío que imita a Tom Cruise, pues mira, hay otro que imita a Valentino. Bueno, entonces lo de los cumplidos, para volver al tema, sería simple. Solamente es un halago que alguien resalta algo positivo en ti. Para mí, mira, te digo mi sensación. Porque aquí veo mucha filosofía, triángulos, geometría, historia, melones... Ahí va, la cuadratura del círculo. Para mí esto es mucho más sencillo. Cuando una chica se corta el pelo, si esta chica te atrae de alguna forma, le dices... ¿Te has hecho algo en la cara? ¿Te has cambiado? ¿Te has ido a la pelo? ¿Te has echado algo en la cara? Si la chica no te gusta nada... Si la chica no te gusta nada, no le dices nada. ¿Qué delicadeza? A ver, si la chica te gusta, te interesa... ¿Te estás metiendo un merengenal? Venga, sigue, 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 sigue. Por favor. Sigue, venga, sigue. Si la chica te gusta, entonces es más fácil que... Concentraciones olfativas. Es más fácil que si tú... Concentraciones olfativas, no. Es más fácil que tú le puedas decir, oye, has ido a la pelo, te veo distinta, has hecho algún cambio... Pero si la chica no te atrae nada, es más difícil que le preguntas esto. ¿Por qué no te fijas tanto? Pues yo creo que lo mismo pasa con los perfumes. Si el chico o la chica de alguna forma te atrae ya y huele bien este día, se lo comentas. Pero si es una persona que tiene diferente, no pierdes tiempo en esto, porque mucha gente a nuestro alrededor usa perfumes. No, tanto, ¿eh? Bueno, pero en cierto... Bueno, por lo menos en mi entorno bastante gente usa perfumes. Ahora no son tan frijos como nosotros, pero a lo mejor tienen uno, pero lo utilizan siempre. Por lo menos en mi entorno, ¿eh? Te digo. Entonces yo creo que es esto el tema. Que al final el cumplido lo das si la persona ya te gusta o te atrae de alguna manera. Aunque yo digo que te la quieres tirar esta persona, pero que te atrae de alguna forma. ¿Pero no crees que los cumplidos empiezan en la casa? O sea, tú sales, te ve un familiar y te dice, oye, huele bien. Y eso ya es un cumplido, ¿no? Bueno, pero un familiar... Un familiar igual te lo dice porque sabes que tienes muchos perfumes, que te gusta el tema y quiere decirte, hoy me gusta lo que llevas, ¿no? Pero una cosa es decir, me gusta el perfume que llevas, que puede hacértelo una persona en la calle, que es muy difícil, pero puede pasar. Y una cosa es decirte, uy, que bien hueles y tal. Y eso te lo hace una persona que está interesada en ti, creo, ¿eh? Claro, pero sí que según expandes tu círculo cercano, más difícil es que te den cumplido. Obviamente, tu pareja, tu hermano, tu vecina, tu compañero de trabajo... Hay esa confianza para llegar y decir, oye, ¿qué llevas? Ah, qué bien hueles hoy o esto no me gusta. Y según te vas alejando de ese círculo cercano, es mucho más difícil. Sí. Exacto. Me falta escuchar la opinión de George, que lo he visto hoy día muy callado. Creo que en el directo pasado lo dio todo. Yo de acuerdo un poco con los dos, pero... Bueno, también yo valoro... Últimamente a mí me han caído algunos cumplidos y tal, a ver, cumplidos. Estamos hablando con Valentino. A ver, lo típico de, wow, qué bien huele y tal, pero yo creo que también depende un poco del día. Es decir, si estás recibiendo, atendiendo a gente de cara al público y de repente llega una persona que es un poco lo que dice Antón, que cumple un poco todas esas funciones, pues, hombre, al final se le escapa. Se le escapa y te dice, wow, qué bien huele y tal, ¿sabes? Qué rico huele y tal. Pero porque básicamente ha pasado el día recibiendo personas que o vienen sin asear o vienen sin arreglar o vienen un poco tal. No sé, yo creo que los dos tienen... Pero mire, luego hay otra parte, una cosa es el cumplido que nosotros tenemos idealizado, en plan de, ah, pues qué bien hueles, ay, qué... Luego hay el cumplido, como digo yo, el cumplido envidioso que es, oh, qué bien hueles, ¿qué llevas puesto? De, me gusta, lo quiero para mí. Y no te están... Claro que están halagando, pero tiene paso. Ay, ¿qué llevas puesto? ¿Y qué perfume es? ¿Y dónde lo compraste? Y es muy caro. Es el cumplido envidioso. A mí ese ya no me pasa tanto, tío, a mí ya no... En mi entorno, la verdad, que veo que la gente no está utilizando tanto perfume. O me tiene pasado alguna vez de estar, tener gente al lado, yo también te digo, gente con confianza, pero de coger y decir, es que bien huele, pero ¿y ese olor? ¿Ese olor qué es? Y tú dices, ah, no, soy yo que hoy me eché tal cosa. Pero claro, como no es un Acqua di Giu, no es un Blue de Chanel, no es un, sabes, ya te vas a algo nicho, algo... Es en plan, la gente lo identifica a lo mejor con un olor ambiental o con un olor de alguien que... No, no lo identifica con un perfume que tú lleves puesto. Y luego pasa otra cosa que también muchas veces vas... Bueno, yo por ejemplo, la última vez que he estado en Barcelona me he dado cuenta de ir por la calle y notar olores que ya sabes reconocer y de gente que se te pone al lado. A mí me pasó, pues yo creo que tres o cuatro veces, de gente que llevaba al lado la de Le Labo, la de... Bueno, la Mitig... Santal 33. Y a mí me sorprendió mucho que en Barcelona había un montón de gente... A ver, no sé si era el Santal 33 o alguna copia, no lo puedo saber. Pero sí que veo que hay un crecimiento de ese perfume en un montón de gente, de ese tipo de aroma, ¿sabes? En sitios que ya huelen a Santal 33. Creo que fue Estradivarius que pasé por delante y olía a Santal 33. Y de gente que a lo mejor estás en un semáforo esperando a que se ponga en verde y olía a Santal 33. O sea que... No, Estradivarius fue a Fierce de Verkrumbe Fierce. No, eso era antes. Ahora lo han cambiado. ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado? No, no, ha cambiado. ¿Ha cambiado? Han cambiado. A Fierce ya fue hace bastante. Es que no suelo entrar Estradivarius. Ah, pero es que Fierce... Todo olía a Fierce. Sí. O sea, cuando querías un olor a tienda, te vendían ya los gotes de ese perfume. A mí me gusta mucho el olor que tiene Massimo Dutti en su tienda. No sé si lo tienes presente en la memoria. Hace tiempo que no entro en Massimo Dutti, pero bastante. Tienen un olor muy bueno, muy bueno. Y pregunté si lo venden y me parece que no lo venden. Un olor muy bueno. Las últimas que probé fueron las de Mango, que son todas copias. Por ahí escucho una película. Pero estamos en directo y Antón está viendo películas. No, es que Antón está en el festival de San Sebastián, Antón, ahora mismo. No está en Galicia. A ver, muchachos. ¿Usted le encuentra una diferencia a cumplidos y halagos? ¿No? Sí, sí, sí. A ver, depende, 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 depende. ¿Pero quieres estar en el cine, tío? ¿Qué es eso? A ver, Antón, un poquito de atención aquí al chat. Al chat, al directo. Pobre Antón, es que está en situación súper incómoda. Dejarle en paro. Ah, vale, vale, vale. No, no, no. Oíste, mira. Si soy yo, soy yo. Pero es que, joder, silencio el micro y se sigue escuchando. Así que tampoco no soy yo solo, ¿eh? No, no, yo no tengo... Al momento, los gatos no miran la tele en casa. No, 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 vale. Yo aquí no tengo nada. A ver, será el Guille que tiene ahí puesta la telenovela. Quizá todo este acústico, con el sonido a full. Sí, full. Bueno, después de la millonada que se nos gasta Guille en inventos, que luego... No, no es seriedad. O sea, que si una cámara, que si una mesa profesional, que bueno... Hay gente en la NASA que tiene menos botones. Pero tú pones Forbes Perú y Guille sale de los número uno, los más ricos. Sí. Tienes razón, Ale, mira, que dices, Locademia, grande Antón. Da igual, Locademia, podemos hacer lo que queremos. Sí, aquí también veo a Rosy, que está conectada. Un saludo para Rosy y para Ale, que es un crack. Ay, 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 saludo para los dos, que también están viendo Locademia el día de hoy. Joe, ¿me estabas explicando la diferencia entre halago y cumplido? A ver, si queremos entrar en el término técnico, sinceramente no lo sé si es un sinónimo. Pero halago quizás es más lo que comentaba antes. O sea, decir, oye, estás muy guapo y tal. Y cumplido, a lo mejor, más referente a lo que es el aroma. Halago, a lo mejor, influye más en la esfera personal, de la atracción que puedes tener hacia esta persona. Y el cumplido quizás es simplemente, me gusta el perfume que llevas, cómo se llama, cómo lo voy a comprar. Pero ya te digo, son cosas que no tienen mucho sentido. Cada uno puede decirlo. Lo estás traduciendo en italiano, ¿no? No, en italiano no existe la palabra. No, porque cumplido no solamente te dan por los perfumes. O sea, que te digo qué bonito tu lente si es un cumplido, ¿no? Sí. Y, bueno, a ver, halago y cumplido creo que son sinónimos. Pero si queremos darle una... Se utilizan como sinónimos, pero halago es un poquito más exagerado. Sí, sí, por esto. Pero posiblemente, cumplido, cumplido, posiblemente sea algo un poco más formal. Una formalidad, más que un halago. No, no, a lo mejor, claro, a lo mejor, lo que tú comentabas de una persona que te interesa, sabes, que te interesa, le das un cumplido, o sea, perdón, le das un halago, pero en cambio, todo lo contrario. Una persona a la que tú ya conoces y, digamos, llegas a un sitio, es evidente que hueles bien. Es, yo ya conozco que sabes que me gustan los perfumes, todos los días llego perfumado, todos los días sabes que huelo, pues me das... No es halago tan... buscando un interés. Ya te estoy dando un cumplido. Ya es más formal, ya es un hábito que es, ah, hoy también hueles bien. Es una cosa, un formalismo. Bueno, te lo estoy dando por un formalismo. Estamos hablando del sexo de los ángeles, creo, o sea, es algo que no... A ver, ¿qué pregunta es esta? O sea, es mejor hablar de concentraciones, si me lo pones, por lo menos. Entonces, los cuatro coincidimos en que sí existen los cumplidos. Sí, hombre, sí. Sí, pero que están idealizados también. 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 O sea, el perfume no va a hacer milagros. Pero mira, mira, aquí hay algo muy interesante, porque yo creo que se han idealizado los cumplidos a partir de los videos de Andrés. Bueno, pero es que los vecinos de Andrés son lo máximo. Los vecinos de Andrés es lo mejor. Es gente muy mala. Sí, sí, es encantadora. A eso sí que le podemos preguntar por la diferencia entre cumplido y un halago. Yo creo que Andrés ha simplificado un concepto. Lo ha simplificado comunicando y exagerando en la comunicación. Y le ha ido bien, porque además ha funcionado, ¿no? Él quería... Yo creo que él quería decir, eso es un perfume que suele gustar a la gente. Y en lugar de decirte, suele gustar, porque tú te pones a cual y yo, y suele gustar a la gente. Ha dicho, me han hecho cumplidos, me paran en la calle. Pero claro, creo que esto simplemente es una forma de comunicación para decir, este perfume es más seguro que otros, ¿no? Y que siempre se tiende a exagerar. Claro, pero es que hay que comprender una cosa. ¿Nosotros qué hacemos? Intentamos trasladar lo que es la sensación de un perfume a través de palabras y de ver nuestra cara. ¿Cómo lo haces? Entonces, ¿qué pasa? Pues posiblemente tú dices, oye, me dan cumplidos. Bueno, pues yo puedo decir, si este perfume me da cumplidos, pues porque a lo mejor me llego al trabajo y me dicen, oh, qué bien hueles hoy. O porque mi pareja me dice, ah, qué bien hueles hoy. Pues entonces, huelo bien, a la gente le gusta. Y entonces, yo a ti te traslado que es una fragancia que da cumplidos, que gusta a la gente y que te pueden dar un comentario. La mayoría de gente es también, a la mayoría de personas le gusta recibir cumplidos, ¿no? Porque yo también veo personas que no les gusta mucho que les den cumplidos. A ver, yo y ahí te voy a decir una cosa. Creo que también hay perfumes de cumplidos y perfumes que nos gustan. Yo sé que es un problema porque a mí me pasa muchas veces que los perfumes que más me gustan suelen ser los más retadores y es muy difícil que te caigan cumplidos. Ese que tienes en la mano no es un perfume de cumplidos. Ok, gracias por desanimarme. Ese no es un perfume para cumplidos. Es un perfume para... Pero si tú no sales de casa, ¿para qué quieres? Exactamente. Si tú no sales de casa, ¿qué más te da? El oro, el oro. El oro. ¡Qué rico hueles! Ese es Hormón Man. Pero eso da igual. Es lo único que le has enseñado al loro. Ese Guille es Hormón Man. El oro de Guille solo dice, qué rico hueles y belleza mayonesa. Vamos con Tuti. ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Qué elegancia la de Francia! Vamos a ver después del hype. Ese Hormón Man ya lo has probado o lo vas a probar ahora en directo. Recién, recién lo estoy abriendo. Ah, unboxing. A ver, venga. Al oro la cara que va a poner cuando lo huela por primera vez porque... A ver. Primera es impresionante. La presentación. La caja está muy bonita. 10 de 10. Tiene un alto relieve o algo así por aquí. Ponir a la caja. La presentación adecuada. La caja, muy bien. 100 milímetros. 120. 8,50 creo, sí. Ah, a lo barato. Vamos a lo barato. Bien, bien. Agarrao. Ahora sí. Me parece un poco cuyo tema este frasco. No, no. No estoy comparando con tus cosas que te compras. Parece. No se huele nada de ti. Al oro la cara que no... Al oro la cara que no... A ver, a ver, a ver. No, no. Eso se da en la mano. ¿Qué coño te lo das en un papelito? No, no. Pero si estoy oliendo a Bulgari... Buenísimo. Es el mismo papelito para todo lo que usa. Sí. No, no. Acá te voy a enseñar. Mira, 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 mira. Bastante para estar preparado. No, qué rico huele, ¿ah? Cuidado que arroz y se los come estos papelitos. Pues si pruebas el elixir, entonces te caes ya. Riquísimo, riquísimo. Tenía razón también. Si pruebas el elixir, te caes de espaldas. Andrés me ha estado también... Andrés me dijo, un Andrés hasta aquí de suscriptor, me estaba insistiendo de que compre este y el Amiri. Me falta abrir el Amiri. Esta versión está riquísimo para salir para diario, para oficina, perfecto. Ultra, ultra, este, ultra masculino, ultra sexy, como dicen por ahí. Pero, ¿a qué huele? Queremos saber a qué huele. Guille Dils. Cítrico, amaderado. Hasta me da ganas de echar mano encima del Black Orient. Bebelo, bebelo, Guille, bebelo. Está riquísimo, muy masculino. Bueno, es que George tiene muchos defectos, pero cuando ypea un perfume, raras veces falla. Pero ese no lo he saqué yo, yo he sacado el otro. El elixir. El oro, el elixir, que es mucho más potente. Pero de esto lo hablaste, creo, ¿no? ¿Alguna vez? Tiene la misma base, pero el elixir lo que tiene es sud camboyano. Entonces es como mucho más heavy. Uy, qué rico. Esto tiene cardamomo, si tiene cítrico. Sí, tiene cardamomo, tiene cítricos. Tiene mucho verde también. Es muy buen perfume. Guau, qué rico huele. Y dura bastante bien. Es de los que se quedan ropa, ¿eh? Guau, huele buenísimo. 140 por ahí. Tendría que verte, no sé si por ahí debe estar. A ver, es mucho más... Sale muchísimo mejor que los Creed. Y para mí tiene muchísimo más calidad que cualquiera de los Creed, ¿eh? Lo siento, Guille. Totalmente, ¿eh? No, 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 totalmente. Se siente... El Guille, por fin, después de tres años, se está dando cuenta que los Creed no es lo que estaba... No, pero que me guste no significa que sea el mejor, ¿no? Pero huele buenísimo, ¿eh? Joder, lo clavaste. Lo clavaste, ¿eh? 145. ¿Qué tal? Precio actual. Porque vamos, lo que está subiendo ahora todo... Bueno, pero 145, con los descuentos de algún cupón, a 130 lo compras. Porque vamos, hoy ya ponían por ahí, por ahí Naxos, que ya había subido de 2.20 a 2, casi a 2.50. Naxos. Sí. Se está pasando, Sergio. Parecen más que más vendedores, ¿eh? Que yo quiero seguir hablando de los cumplidos para... No, espérate, Joe. Han salido videos que afirman que no existen, que son una creación psicológica. ¿Quién es el desequilibrado que dijo eso? También hay videos de YouTube que dicen que el Vir Presley está en una isla caribeña, pero no estamos aquí hablando del tema, ¿sabes? No, pero se puede tocar en el Liberatore Show o ese, el Circus este, ¿no? Pero el perfume es algo, el perfume es algo... Y la cara de Antón me da risa, de verdad, es que se ríe, se ríe. A ver, a ver, a ver. No, no, es que esto es, venga, venimos a la academia y de repente empiezas a llevarnos aquí al lado oscuro de Día de Hype, que quieres hablar serio, que quieres hablar... No, no, venga. Yo hasta ahora no he hecho nada. No nos quieres llevar ahí, ¿eh? Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a ir al tema. A ver, hablemos del personaje ya, hombre, ya así. Si total, al final vamos a terminar con los milones, siempre, tío. Luego recibo, luego me voy. Luego dejo de venir aquí porque me entran por Instagram y me empiezan a decir que cómo pude decir eso. La última vez que hablamos de esto se montó un lío, cuidado lo que comentas. Sí, 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 o sea, yo... A ver, por aquí veo un comentario, así al estilo... George, ¿qué tipo de peine usas? De cerdas gordas. Ok, el perfume es infaltable... ¿Un perfume es infaltable para generar cumplidos? ¿Sin el perfume puede generarlos? Infaltable no, pero ayuda. A ver, es un complemento, no sé, yo creo, no sé si visteis el directo del otro... Pero yo no me sentiría tranquilo si no me huelo perfume. Vale, pero, oísteis, a ver, obviamente, ¿qué te van a decir? Ah, qué rico hueles, ¿a qué hueles? Huele a gel de baño. Cuando salgas de la ducha. Para mí es un complemento más. Perdona, ¿qué te van a decir? Ah, qué bonita chaqueta llevas. Ah, qué peinado más bonito llevas. A ver, la gente ligaba y hacía citas y hacía sexo cuando los perfumeros existían. Entonces no es necesario un perfume para ligar o para que gustar. A ver, si no la humanidad se hubiera parado hace mucho tiempo. ¿Cuándo no existían los perfumes, tío? Bueno, pero cuando... No, no, es que yo creo que sea nada. En la época de las cavernas. En la época de las cavernas. Tú sabes, tú sabes los romanos... Tienes unos contactos muy antiguos, tú. Los romanos llegaban a agujeros en la calle. ¿Tú crees que esta gente... Algunos sí que iba con un cuento, su historia, pero el 95% de la población olía mal. Los romanos olían mal, esto se sabe. Pero cómo lo... Olía animálico. Y ligaban y hacían sexo y tenían hijos como todo el mundo ahora. O sea, que no es algo necesario. No, pero... Más que ahora. Más que ahora. Más que ahora. Más que ahora. Y está Eugenia aquí. Mi Cleopatra, que yo soy el Julio César. Hola, Cleopatra, Eugenia. Y también está Marga también. Y está también Santos, un amigo Santos. Hola, Santos. Yo voy saludando el chat porque tú te olvidas. Pero son todas tus cuentas que tienes a escondidas. Sí, son todas mis cuentas. Eugenia soy yo. Sí. ¿A verdad? Por la mañana. Por la tarde. No, por la noche me transformo en Eugenia. Ahora saldré de casa, me pongo la peluca y seré Eugenia. Y mañana... Oye, me tengo que comprar el elixir, ¿ah? Esto huele riquísimo. Cuando probéis el elixir, estáis nifegando con un tóxico del perfume, de verdad. Ya está. Otro perfume más que ahora va a ir a mi reseña y la va a copiar y en breve ya lo mismo. Esto, un luz cambollano buenísimo. Hace seis meses. Y si no, te saca un vídeo que ponga los top 10 cumplidos de George. Y ya está. Y empiezas a sacar trozos. Prueba esto, ¿eh? Prueba esto. ¿Cómo se llama Garline qué? Eh, Boys Mysterious. Ok, el nombre está... Esto, si te ha gustado eso, eh... Sí, está buenísimo. Buenísimo. No pensé que me iba a gustar tanto. Top cumplido, modo bestia, me voy de YouTube. Y el algoritmo de YouTube explota. Clickbait máximo. Podrías hacer un vídeo, George, de esto. ¿De qué? Top cumplidos, modo bestia, y me voy de YouTube. Pones todo esto en miniatura y explota el algoritmo de YouTube. Yo digo que me voy de YouTube y no entras en mi canal, Dios. O sea, no me digas esto. Noticias sobre mi perfil. De ahí a seis meses aparece alguien que dice, te echamos de menos. Yo no me puedo ir porque nunca estoy. Yo subo vídeos cuando, no sé, cuando se... Yo no me puedo ir porque nunca estoy, qué bueno. No, no, es que nunca estoy. No me puedo ir porque... ¿Cuántos vídeos subo yo? Si fuera como tú, que subes tres vídeos a la semana, pues bueno. Dios, eso es muy gallego, eh. No me puedo ir porque no estoy. Es muy gallego, sí. Es muy gallego. Es muy Rajoy, tío. George, eres animal de live. Eres animal de directo. Hay cantantes, tío, que en estudio son malos. Y luego van en un estadio, en un campo de fútbol. Claro, te arman el show. Y luego hay gente como tú, que saca unas reseñas de unos perfumes que no los conoce ni Dios. Pero yo hago como una... Y a fuerza de estar ahí, venga y venga y venga, y te terminas teniendo seguidores. Dices, pero ¿cómo lo haces, joder? Es el talonero, es el talonero de los demás. A ti se te va a estudiar en las universidades, como un caso raro. Eres el amante Ortega de las youtubers. Sí, sí. Bueno, también puedes comprar suscriptores, ¿eh? Entonces, esto es... Y loros. Y loros también. Bueno, cuidado con eso, que hay quien dice que hubo un famoso reseñador que lo hizo. ¿Ah, sí? ¿Salseo? Sí, bueno, ha sonado. Que de repente subió muchos suscriptores. Claro, lo que pasa es que hay formas. Eso de los suscriptores. Tú puedes comprar suscriptores. Y si tienes pocos, canta mucho. Pero si tú ya tienes, yo qué sé, 300.000 seguidores y de repente subes a 500.000, pues no canta tanto. Bueno. Bueno, pero hay varios. Por ejemplo, yo he visto varios de que va a varias cuentas. Casi con 100.000 suscriptores y 200 visitas, 100 visitas. Bueno, pero ahí también hay que dividir. Hay gente que ha comprado y hay gente que no ha comprado, pero como lleva muchos años con el canal, ha perdido muchos suscriptores con el paso del tiempo. O sea, no ha comprado suscriptores, pero ha perdido visitas. O haces el típico vídeo de Beto cumplidos. Te empiezan a caer suscriptores, pero luego le sacas otras reseñas que no le interesan y no... Pero también a veces se enganchan a un solo vídeo y ahí quedan, ¿no? Claro. No, pero está el caso de Primal, que ha sacado un vídeo que se ha hecho muy viral de repente, ha tenido un millón de vistas y ha subido un césimo de 30.000 suscriptores con este vídeo. Esto es normal. Si hay un millón de vistas, proporcionalmente puede ser que... O sea, hay casos reales, ¿no? Que no son compras, simplemente es un vídeo viral que te ha hecho llegar donde no pensabas llegar en tan poco tiempo, ¿no? Puede pasar, es muy difícil que pase esto, ¿eh? Que un vídeo se ponga viral a estos niveles es muy complicado. Pero es como un vórtigo porque tú empiezas mil, dos mil, cinco mil, diez mil y llegas a un millón. Es como un vórtigo. No te das ni cuenta que el vídeo se sigue expandiendo como de forma exponencial. Puede pasar, pero son pocos casos. Yo creo que también el número de suscriptores te puede dar cumplidos. ¿Cómo que piensas, Antoine? Yo lo proyecto de acá a cinco años. ¡Uf! Allá te han dado, creo. No lo quieres contar, ¿no? No lo quieres contar. ¿Que no quiero contar de qué? De que ya te han dado cumplidos por los suscriptores. ¿Casi llega a mí, Antoine? No, no, no. A mí no me han dado cumplidos ninguno. Ninguno. Bueno, todo que eran... ¿Casi llegas a mí, Antoine? ¿A cuánto estás? Ochocientos y algo. Ochocientos y algo. Y todos han sacado su pelatorio, ¿no? Exactamente. Pero con una calidad... Los suscriptores tienen una calidad que flipas. Sí, sí. Son suscriptores nichos. Ojo. Pocos, pero buenos. Pocos, pero buenos. Todos están ahí. Que alguno no se puso el vídeo. Ya le dio al like. Ya le hizo el comentario. Dije, bueno, tengo una gente que no me la merezco. Tiene ochocientos suscriptores y ochocientos likes. Toda tu comunidad muy buena este, Antonio. El único que veo mal, Alfa. Pero ya algún día se desocupió. Bueno, pero... Alfa sigue. Sí, Alfa sigue. No entran los directos. No entran los directos. Yo quería un debate con él. Ya lo vas a tener este, George. No te olvides, ¿ah? Tenemos día de hype. Pero que esté el gafo. Vamos, hermano, vas a estar con él. Pero vas a estar bien para que le dé. Claro, claro. Un mano a mano, eso. Yo quiero que le dé con todo al Joe, joder. Yo es que... Sí, bueno, pero es que yo no entiendo cómo puedes ir a día de hype. No, pero Joe me está pagando para salir en este directo. Porque si no, solamente se queda en su liberator de show. Es decir... Has escuchado. Yo no sé cómo puedes ir a día de hype. Ha dicho. Cuidado. O sea, es como... Ahora que sale en el canal de Antonio, se ha elevado el sábado. Yo no sé qué hacer los culturetas ahí. Yo no sé qué hacer los culturetas ahí. La gente culta en el día de hype hablando de perfumes. Hay que venir a... Sí, sí. Claro, hombre. Los culturetas. Míralo cómo habla George. Los culturetas ahí. Te ahogas con tanta corbata. Te ahogas con tanta corbata. Ah, perfume para boda. Perfume para primavera. Perfume para... Gente de jersey al cuello. El especialista. El gran especialista. Cuidado, cuidado. Cuidado. Hay más respeto que el especialista. Mauricio. Sí, ya no. No hace nada, tío. Si ese solo le era el botón. El afición es un crack. Llega allí, como dice George. Llega allí. Él se pone ahí. Se sienta. Mira, lo está ahí con su papelito. Y dice... Y está en su cabeza. Las concentraciones. Las concentraciones. Tiene una libreta ahí que si os levantáis la veis. No, Alfa me ha recomendado un modelo de pantalla para leer más rápido. El Antón dijo que la Gucci Guilty Absolute es no sé qué. Pum. En tres meses... Sí, 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 sí. Gucci Guilty Absolute es pum. Copia y pega. Copia y pega. Y luego lo peor es cuando entras en los canales de WhatsApp y llega uno y dice... Como tú dijiste, Guille, aquel perfume... Y dices que él no lo dijo, coño. Que lo dijo el otro. Él solo lo copió. Te está metiendo caña a Valentino, eh, Guille. Dice que tú hablas menos que él. Ok. Bueno, Valentino. Luego te veo por el TikTok. Pero porque Valentino no lo necesita. Cuando Guille quite la camiseta, eh. Va a subir el pan. Va a subir el pan. Me va a servir. Me va a cerrarse a que no hay YouTube. Entonces sí que va a haber inflación. Y no lo demora. Mira, justo acá tengo una pregunta. Que es de la que he visto que hay algunos YouTubers que se quejan. Que los cumplidos no existen porque no te los dan simplemente. Pero eso no se tiene que dirigir más a una sola persona, que es la que no recibe perfumes, a que signifique que no existan. ¿Por qué aspectos puede ser esto? O sea, que tú salgas y que... Si tú eres pobre no puedes decir que el dinero no existe. Bueno, tú sacas unos perfumes ahí de tal y a ti te dan algún cumplido, ¿no? No, yo digo que para mí, sí, por ejemplo, yo, por ejemplo, nunca podré comprarme un barco, pero no voy diciendo que los barcos no existen, ¿no? Pero vamos a ver. Pero porque tú no eres muy marinero. No, a mí no me gusta el agua. A mí no me gusta el agua. Pero pasa una cosa, y hay una cosa primordial, señores. Para recibir cumplidos hay que hacer vida social. También. No nos olvidemos de eso. ¿Eh? A ver, yo... Es un factor muy importante. Me reitero, me reitero, me reitero. ¿De qué sirve el triángulo este? Si me paso el día metido en casa, en el coche... Me voy a comprar un loro como yo y te soluciono la vida. Voy a andar por el campo. Qué rico eres. Yo creo que quien dice que no existen los cumplidos también exagera como los que dicen que te paran en la calle. No, pero además dicen, o sea, dicen en sus videos de que cómo podemos engañar a la gente diciendo que los cumplidos existen. ¿Cómo podemos querer generar visitas a costa de esto? Los cumplidos son reales, los cumplidos son simples, son parte de la vida y existen. Es que ya... La segunda parte no tiene sentido porque por decir en un video que un perfume tiene más cumplidos o menos cumplidos, no te genera más visitas. Claro, no. A ver, tú ya desde el momento que haces un poco, eso ya sería un poco de clickbait. Si tú en el momento que dices top 10 cumplidos, la gente ya va a ir allí. Sí, busca esa palabra de cumplido. Ahora tú ponle al mismo video 10 perfumes que agradan a tu entorno. Es lo mismo, pero ya no tienes enganche. ¿Por qué? Porque la gente tiene idealizado el cumplido, la palabra cumplido. Y es verdad lo que dicen ciertos reseñadores, que son más de uno, no solo uno o dos. Hay muchos que lo han dicho en algún video, ¿no? Que es verdad que hay algún canal que en algún momento, gracias a videos de este tipo, rompecuellos, calabragas y esto, han tenido un cierto éxito. Y esto es así. Y esto es así. No, pero hay exageraciones, ¿no? Hay exageraciones también. Pero es a lo que hablamos. Tú pon un encabezamiento en vez de Pantydrauner, pon perfumes agradables a tu entorno. Y tendrás la octava parte de visitas. El video que comentaba antes de Primal, que ha sido viral, me parece que se llamaba Perfumes altamente sexuales. Creo que se llama el video. Y luego todo el mundo intentó imitarlo y no lo ha conseguido, ¿no? A ver, es un título, yo no lo he visto en el video, creo recordarlo, creo que vi la mitad, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien. Pero es un título muy clickbait. Esto no quiere decir que luego el video sea malo, pero sí que es clickbait, porque a todo el mundo le gusta poder tener sexo gracias a un perfume. Esto sería demasiado fácil. Yo saqué este video, tenía grado dos meses antes. Y solamente, por ejemplo, a mí me dio, ¿cuántas? 20.000 visitas, creo. Claro, pero 20.000 es mucho, ¿eh? 20.000 es mucho. 20.000 es muchísimo para canales como los nuestros. A ver, Primal llegó a un millón, una pasada. No, pero Primal tenía 2.000 suscriptores, ¿no? Bueno, pero llegó a un millón. Y ha pasado, claro, para que veas, es una diferencia abismal, ¿no? Pero esto para decir que al final el grande público ve sexualmente. Perfumes sexo, perfumes cumplidos, perfumes tal, y va a cliquear el video. Es que esto es una realidad. Es una realidad y algún diseñador se aprovecha de esto. Pero vamos a ver, ya sencillamente, mira, ahora dentro de un mes nos van a invadir con publicidad de perfumería. A ver, si tú ya en el principio ya te sale un tío que hace así y le salen 20 días detrás, ya estás empezando por ahí. Ya está la propia publicidad, ya te incita a esa imagen de, bueno, mira, es que cojo, me echo esto, hago así y me salen... El éxito de One Million vino por ahí, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, porque era un perfume dulzón, fuerte, pero yo creo que en general... Era un perfume... Pero o sea, todo el error viene en idealizar algo. A ver, el One Million era el perfume del éxito en un momento de crisis. No, y Savas es ahora. Sí, 2008. Savas es ahora, apenas salió este Johnny Depp. No, pero es verdad que One Million llegó en la crisis económica del 2008, del Aleman Brothers. Y es verdad que lo que se estaba vendiendo era justamente lo que no había, o sea, lingotes de oro. En una época donde salían los Frankfurt a 50 céntimos, los pares se convertían en Frankfurt anticrisis para pagar al alquiler, ¿no? Pero sí que es verdad que los anuncios de los perfumes, como en 20 segundos, 10 segundos, tú no puedes explicar un aroma, porque es difícil. Nosotros necesitamos 10 minutos, ¿no? Menos George que te hace reseñas en 60 segundos, ¿no? Pero normalmente no. Entonces, tienen que venderte algo y que te venden. Te venden un concepto que puede vender, o sea, el sexo, el éxito, la fuerza física, el deporte. No te pueden vender, este perfume huele ámbar. La gente no sabe lo que el ámbar, la gente está mirando Real Madrid-Barça, ¿sabes? Ojo, hay un tema, perfumes que duran mucho. Una de las cosas que hay que entender, y ahora que a colación de lo que decía Guille, de ese millón de visitas que tú, Primal, es... Y más, y más, creo. Bueno, el caso es que realmente en un millón de visitas, mucha gente que ha entrado no le importa el perfume. O sea, no le importa el olor de los perfumes en sí, sino el resultado final de poder ligar con el fin. Pero porque YouTube está plagado de gente que te enseña a ligar, gente que ha hecho negocio. Hay muchísima gente que ha hecho negocio a cuenta de esto, que luego vende sus cursos de cómo triunfar, de cómo ser un macho alfa y todo esto. Y mucha gente piensa que sin personalidad ninguna, sin estilo ninguno, se va a dar un perfume y la nota mágica. Ya está, o sea, vas a llegar con un perfume, no sabes hablar, te haces pis encima cuando te habla una chica, pero ya con el perfume ya, pum, ya está. Ya van a caer en tu... Vas a volver con cuatro tíos. Hay que comprar perfume por esto, está muy limitado mentalmente. Claro, o sea... Pero debe haber gente que busca, ¿no? Pero lo mismo que gente que se gasta ocho... No, claro, es que cuando el vídeo se vuelve viral, ya no es objetivo, no es un público objetivo, sino... Pero tú cuando lo sacas no sabes si va a ser viral o no. No, claro que no. No, eso tiene como un sorteo, ¿no? No, en eso lo que le debió pasar fue que él lo lanzó con la mejor intención de los perfumes y de repente se le hizo viral y todavía lo está flipando a día de hoy. O sea, tú no lo sacas con esa intención. A ver, está claro que si tú haces... No, no, digo yo, a lo mejor coges una fragancia y dices, bueno, voy a hacer una reseña de esta fragancia y a lo mejor que no es muy conocida y dices tú, bueno, a ver qué tal me sale, ahora, sabes que si tú de repente pones cuatro fragancias que son más o menos que la gente las conoce, las puede ver, ya esa parte de identificación, decir a esto puedo ir y comprarlo, puedo llegar y comprarlo y pagarlo. Y de repente le pones altamente sexuales para que las mujeres se te tiren. Ya le pones esa coletilla, ya es un plus para que ayude. Tú eliges hacer un top de diez fragancias de Zahara económicas para que las tías se te tiren encima. Y ahora voy a decir, prefiero hacer un vídeo de el Ormond Jane. A ver, ¿cuál va a tener más visitas? El de las diez fragancias. Es que, es que... Pero bueno, esto no era nada malo, es que al final... Pero a ver, hay una cosa que hay que analizar, vamos a ver. En los noventa, cuando se vendía la imagen del metrosexual, realmente, se vendía la imagen de un tío que iba al gimnasio, que se cuidaba, que se daba perfumes. Todos sabemos que salieron muchísimos perfumes a colación de la imagen del metrosexual. Es decir, en aquella época se vendía muchísimos perfumes, como los de Gaultier, que eran para esa imagen. El resultado, el fin era el mismo. Salir a la calle y ligar. Desde los noventa hasta ahora, eso se ha ido perdiendo. Y ahora hay una especie de resurgir, de que mucha gente está buscando el santo grial del perfume para ligar. Es así. Entonces, mucha gente quiere tener un perfume, que te lo eches y triunfes. ¿Qué pasa? Que no influye solo el perfume, influyen muchos factores. Influye ir con la barba arreglada si llevas barba, influye ir bien arreglado, influye tener una personalidad y una seguridad en ti mismo, influye muchísimos factores. Se te puede dar todos los perfumes del mundo. Pero si tú no eres capaz de cruzar la discoteca para ir a hablar con la chica que te gusta, ya te digo yo que te puedes dar el bote entero, pero olvídate. Mira, si vamos a hacerlo de una manera, digamos, técnica, a ver, un cumplido, bien, ¿a qué te va a ayudar el perfume? Si te dan verdaderamente un cumplido, te ayuda a entablar una conversación, es lo único. Si yo ahora llego, de repente, claro, de repente, pero me refiero, de repente, claro, exactamente, pero es a lo que vamos, oye, tienes que tener una presencia, tienes que saber hablar, como dices tú, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Yo me pongo la barra del bar, viene una chica, y me dice, y me dice, ah, qué bien hueles, ah, pues mira, gracias, y yo que sé, hasta si te gusta esto le puedes dar la chapa, ah, sí, pues mira, es una fragancia que compré aquí, que lleva tal, no sé, ah, pues no sabía esto, ¿eh? Mantienes una conversación, ya tienes un motivo, ahora, de repente, pues mira, si no lo llevas, a lo mejor no te dice nada, pero es para lo único. Josier va a sacar un curso de seducción y se podría enfadar que le haces la competencia. Tremendo, Antón, ¿eh? Enseñándose los velatorios, en cafeterías... Bueno, mira, voy a hacer, exactamente, velatorios, cafeterías, voy a hacer yo el mío. Preparado. Qué máquina, Antón, ¿eh? Claro, aquí, Ale, Soundboy, tengo que reconocer que el último cumplido que me dieron, es cuando llevaba Kemi de Kemi. A ver, por aquí le veo cara de... Seguro fue Rossi. Que le gusta Kemi de Kemi. Seguro. Valentino, ¿por qué está...? ¿Qué tiene Valentino? ¿Un sujetador blanco ahí en la foto de perfil? Sí. Sí, ha pedido de cliente. Tiene un sujetador blanco ahí en la foto. ¿Qué dice? The Night, pienso que si gusta ojo, depende de los gustos de cada uno. Bueno, Valentín, muchas gracias por tu opinión. Valentín, gustos extrambóticos, ¿no? Sí. Bueno, Valentín, resumen todo para gustos los colores. The Night, The Night estaremos de acuerdo que es un perfume que en su salida es complicadito. No, pero después de cuántas horas evoluciona, porque es duro, ¿eh? La salida... En esa casa, por ejemplo, si coges Promes, que todo el mundo habla maravillas de ese perfume, la salida de Promes, cuidado, ¿eh? Después de media hora, 20 minutos, empieza a ser un perfume que bien, pero la salida es dura, ¿eh? Que lleva gusto. O sea, creo que sí. Y para mí fue una salida muy dulce. Lo probé en Barcelona y, a ver, no me disgusta, pero es un perfume que en su salida es demasiado potente. Tiene una salida bastante potente y le pasa lo mismo que a The Night. Son perfumes que en su salida son muy potentes y que no te puedes pasar con el gatillo porque son perfumes duros. Pero mira, ahí entraríamos en el tema de siempre, que sería como la Matanichos, que es... ¿Qué perfumes te dan cumplidos? Yo de verdad que... De verdad, es una cosa que a veces cuando voy a probar cosas, es que esto huele a vieja, huele a señora mayor, huele a no sé qué, ¿sabes? Las contestaciones que te dan. Acuadiría es un perfume que ha dado siempre cumplidos. Sí, claro. O sea, a la hora de la verdad, un perfume limpio. Ode Sabas es un perfume que da cumplidos. Claro. A ver, yo personalmente creo que si tú lo que vas buscando... Bueno, lo que vas buscando es un cumplido. Un cumplido de una persona que te guste o quieras entablar ese cumplido para algo más, como dice Joe. ¿Qué te lo va a dar? Tú que buscas la imagen de una persona cuando la ves perfumada. Es como, digamos, una declaración de que eres una persona aseada, que te preocupas por tu imagen. Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar? Un perfume limpio. Ahora, si tú de repente... Te estás imaginando ya comer el cuello. Una cosa animálica... ¿Tú utilizas una cosa animálica? Oye, como dices tú, George. Lo utilizas para ti, te gusta a ti. Ahora, si vas buscando un cumplido o que ese cumplido sea el inicio de algo, con ciertas francias no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Ni de broma. Y ojo, que ahí también te digo que hay muchos gourmand que nos gustan y que tampoco son muy perfumes que te vayan a caer muchos cumplidos con un gourmand. Es decir, hay gourmand que huelen, por ejemplo, mucho a café. Que luego, realmente, en la distancia corta no funcionan. O incluso algunos que son muy con... Yo ahora me está viniendo a la cabeza el Cocoricó de Gaultier. Era un perfume que como creación tú lo coges ahora, con todo el tiempo que ha pasado, y dices, joder, qué bueno, qué buen perfume. Es muy buen perfume. Es un nicho. Pero para la calle, para que le gusten a los demás, no. No vale. Por esto descatalogaron. Exacto. Por esto descatalogaron. Ahí es donde lo ves. Sí, sí. Ahí es donde lo ves. Exactamente. A ver, tú puedes dejar... A ver, ya entramos también en otros temas que ya nos vamos derivando, que sería un tema de cuándo lo utilizas, qué utilizas, para qué utilizas. Bien. Si tú, por ejemplo... A ver, cómo contarlo. Tú puedes utilizar una cosa un poco más llamativa, ¿sabes? Un poco más tu gusto personal. Sí vas a llamar la atención, a lo mejor. Y te van a preguntar, ¿qué llevas puesto? A lo mejor no solo porque guste o porque no guste, sino porque es llamativo. Ahora, si tú lo que buscas es ya un cumplido con otra intención, que te den un cumplido con otra intención, es mejor no llevar algo así. Un ejemplo. Tú estás en una cafetería, vas sin buscar un cumplido. Pues hoy me he hecho esto, estoy con unos amigos, tal, y de repente, entre seis amigos, tú eres el único que lleva perfume. Se acerca alguien a hablar, pues oye, tú vas a tener un grado más de atención porque resulta que eres tú el único que llevas perfume. Igual que si, pues, de seis personas eres el único que lleva una gorra o el único que lleva los calzoncillos en la cabeza. Es algo, algo que te distingue de los demás. Ahora, si tú de repente, en el mismo sitio, mira, en el mismo sitio, con la misma gente, resulta que está la chica que te gusta, seguramente que ya dices, no, mira, no me voy a poner esto, me voy a poner esto porque estoy esperando a que cuando llegue allí, ella me diga, ay, qué bien hueles, y se te acerque. Bueno, también te digo una cosa, que por ejemplo, en algún momento de mi vida, cuando aún era, cuando aún ligaba, porque ahora ya me retiré del mercado, pero no por... Bueno, pero por cansancio. Sí, sí, no porque tenga alguien, simplemente por cansancio, ¿no? Pues a lo mejor yo sabía que... Porque ya buscas otras cosas, ya te gusta... No, 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 mira. Te gusta ir a... No, 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 perdona, he de puntualizar una cosa, este hombre empieza a hablar de cualquier cosa y siempre la anécdota acaba con una mujer. Bueno... Así que que no diga eso, con una mujer o una amiga, que no diga eso. Esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Esto le pasa a todo el mundo, tengo 40 años y soy soltero. Antón, Antón, tú sabes... Uy, uy, uy. Los italianos no dejan de ligar, nunca. Se quedan sin palabras. Nunca, nunca. Sin importar el género. No, esto más youtubers, tiktokers. No, a ver, lo que iba, lo que iba. A ver, vamos a dejarlo hablar, a ver. Por ejemplo, me ha pasado de tener, de saber que gustaba una chica, de ir 5 o 6 días seguidos con perfumes distintos y todos los días me ha dicho que olía bien. Y eran 6 perfumes distintos. Porque esta chica ya estaba predispuesta en decirme algo porque yo le gustaba. Y obviamente un perfume es muy difícil que te crea rechazo, muy difícil. A ver, vamos a cosas extremas, muy difícil. Claro, pero... Y da igual que sea un perfume de Zara, que sea un perfume de diseñador, que sea un perfume nicho. Si es un perfume amable y tú gustas a esta persona, te va a decir que bien hueles 8 veces con 8 perfumes distintos. Exactamente, exactamente. Pero como dices, es un perfume amable. Y ya vas con la predisposición a que te diga algo. Aquí estamos hablando de ninguna predisposición. Amable para mí son el 90% de perfumes que se venden. O sea, el 10% de perfumes no amables, el 8% son nichos, el 2% son algún perfume que algún diseñador mete de vez en cuando. Porque el creativo ha querido meter su mano, ¿sabes? Como Gucci o como... Y luego también hay una cosa que hemos... Que hay que puntualizar y es... El perfume depende de dónde lo estés utilizando. No debes utilizar los mismos perfumes. Si tú estás con un entorno de gente de 20 años, 20, 25, que si ya estás en una noche en la que hay que ir de etiqueta y la gente tiene de 40 para arriba. El perfume va a ser totalmente entendido de otro modo. O sea, en una discoteca debes llevar un perfume. Ahí lo tienes que adaptar al entorno, que es lo importante. Y luego, si vas a hablar con gente que es mayor... ¿Qué es eso que está sacando, tío? Es que está esperando para que le digamos algo. Mira qué cara de felicidad ahora. 5 o 5. 5 o 5. Estamos hablando aquí los 3 y es el chitón. Nada. Y necesita... Estoy aquí, estoy aquí. No, no han apagado el audio porque aquí al costado se están construyendo y hacen una olla. ¿Se escucha algo? Sí, sí. Sí, bueno, se oye a veces. Sí, pero bueno, no pasa nada. Para lo que dices, da igual. ¿Pero qué es eso que tienes en las manos? A ver. A ver. Una caja muy bonita. Amiri de Arabianud. La caja... Bueno, con todo y caja pesa como 5 kilos. Es que voy a poner... Es muy grande, ¿verdad? Se llama Amiri. Sí. Hoy me preguntaron por un perfume de Arabianud, pero no me acuerdo cuál era. Esa también me la recomendó Andrés, que me recomendó el Ormonde. Arabianud, que son ya 800 pagos. Yo me lo he mandado. Wow. Eh, Guille. 800 pagos. No, son como 300 euros. Bueno. Mira, mira, hay aquí un comentario de Carlos. Dice, hay un perro dentro de la caja. Bueno, imaginaos que ahora va Guille un día con toda su ilusión, abre la caja y le viene un ladrillo dentro. Nunca, Guille, nunca tan tangao. No. ¿No? Bueno, suerte que has tenido. Todo muy exigente. Ahí. Tremenda caja, mira. A ver, que Guille lleva un pendiente como Maradona, eh. Cuidado. Sí. Ah, hace como 20 años. Hace como 20 años. Qué bueno que está el Ormondia. A ver, prueba la otra, prueba la otra. Riquísimo. Intrigado. Sí, sí. El frasco también pesa bastante, eh. Entonces, mira, para lo que hemos llegado y el resumen de esto, mientras voy probando el perfume. Ese perfume es minimalista, eh. Ya se ve, es muy minimalista. Verás todo el chorro ahora que va a salir. Buah. Ala. Media botella a la mierda. Ya huele toda lima al perfume. Y ahora ya está diciendo. Tiene la pimienta de Savage. Es muy una tafa, eh, la botella. Uf, está muy riquísimo. Pues no se equivocó, Andrés. Está pero buenísimo, eh. El que te he hecho comprar. La botella. La botella de la tafa tiene una botella parecida, pero redonda. La, ¿cómo se llamaba? La, hostia, no me acuerdo. Tiene el nombre muy raro. Es como, es como un armaz bien hecho. Es el armaz bien hecho. La caed, ¿la se llama la que compraste, Guille? De la tafa que es redonda, que tiene cardamomo. Creo que es caed. Sí, sí. Pero no, el frasco es redondo, el frasco es redondo. Sí, sí, pero digo, es el mismo diseño, pero es redondo el frasco. Sí, bueno, aquí se siente más el detalle también. Hombre, sí, es normal, vale como 290 euros más. Menos mal que se siente el detalle. Mira, para ir más o menos llegando al resumen. Los cumplidos en la comunidad perfumera son banales. Los cumplidos son los padres. Son banales y son efímeros. Y además son idealizados, que es lo principal. Vaya, vaya, no sé, vaya resumen más raro. No, lo que pasa es que hemos llegado a la conclusión de que los cumplidos son normales, pero en la comunidad son exigentes. Porque tú estás pensando, uy, viene una chica rubia, ojos azules, pasa, me huele. Wow, qué cosa Mike hiciste este chico. Algo así, ¿no? A ver, en los años 90 estaban de moda los vaqueros, los texanos Levis. No sé si eran los 501, ¿se llamaban, George? Que tú sabes mucho de este tema. Sí, sí, sí. 501. Y claro, eran famosos, ¿por qué? Porque ajustaban muy bien y porque tenían la etiqueta roja en el culo, ¿no? Y la ponían en el culo porque tú miras el culo de las chicas y las chicas miran el culo de los chicos. Entonces, la marca era donde tus ojos caían, ¿no? Ahora, tú puedes decirte a una chica que bien te cae el pantalón si te gusta el culo de la chica. Pero si no te gusta el culo de la chica, no se lo vas a decir. Pues el perfume es igual. Tú puedes fijarte en un perfume, te gusta, pero es muy difícil que le digas nada si no te gusta la chica. Entonces, estamos en el mismo que antes. No son idealizados, existen, pero son parte de algo más, de un diseño más grande del universo que tiene reservado para ti, Ligón. Pero hay un valor añadido más y es que dicen más de ti. Es decir, al final, realmente, el que te perfumes, el que te haces, dice mucho de tu personalidad. Y esos son valores que se transmiten y que realmente los ven, pero no los tienes que transmitir. Es decir, tú una persona que se pone a tu lado y que va bien aseada, va bien arreglada, ya de lejos lo ves. Es decir, ya dicen que la primera impresión es la que queda. Entonces, esa impresión es importante. A ver, a ver, pero siempre hablamos, siempre estamos hablando de cumplidos de mujeres para hombres. Y los cumplidos en forma inversa de hombres para mujeres, ¿cómo lo ven? De hombres a hombres, no son complicados. No, no, eso es más para el tema de Joe y Valentino. De hombres a mujeres, a mí me ha pasado hace poco, joder, pero pasa que queda raro, tío. Yo estaba el otro día en Jiu-Jitsu y tuve que luchar contra una compañera. Y claro, Jiu-Jitsu te tiras al suelo, terminas haciendo agarres y tal. Joder, el día de la noche... A ver, a ver, a ver, a ver, George. ¿Estás en categoría femenina? No, pero en mi academia luchamos todos juntos. Ah, ok. ¿Cómo que categoría femenina? En mi academia, en mi academia... En mi academia luchamos chicos contra chicas, chicos con chicos, ahí no... Y me tocó con una chica que cuando terminamos en el suelo, o sea, luchando, estaba yo encima y olía de la leche. Y claro, ella se me escapó. Le dije, joder, que bien huele. Porque no es lo habitual, o sea, tú imagínate un sitio que la temperatura, va, que yo huele que te puedes morir. De hecho, agradeces cuando hay mujeres porque son las únicas que huelen bien, porque te toca alguno de los compañeros míos que... ¿Y tú vas perfumado? Yo siempre. No con las caras, no con las caras, pero sí, yo siempre, siempre. Llego al gimnasio perfumado, entreno perfumado y cuando salgo me ducho y me perfumo. Bueno, ducharme no porque en mi academia no hay duchas, que son así de cerdos, pero salgo a la calle perfumado. Y ya de paso perfumo todo para que huelan bien, joder. Bueno, y al final... De hecho, te digo que alguna vez he tenido algún tío encima y casi vomitado. O sea, he dejado que me finalizasen para decir, tío, mira, terminamos el combate aquí, vete para tu casa porque dúchate, ¿sabes? Joder, una cosa es el sudor y otra es el olor a rancio, ya, ¿sabes? O sea, ya era de estar de... Había una leyenda, no sé, bueno, una leyenda, algo que se decía que, por ejemplo, Beckham, cuando se intercambiaba la camiseta con los otros, siempre decían que huelía bien. O sea, que normalmente huelan fatal. De esa leyenda te puedo contar yo algo. Por favor. Porque cuando Beckham llega al Madrid, joder, imaginaros a qué era plantilla del Real Madrid. O sea, eran todos los galácticos del mundo mundial. Ahora estamos acostumbrados a ver galácticos en los equipos de fútbol, pero por aquel entonces el Madrid era en dos figuras. Pues yo recuerdo que al Madrid no siempre le fue bien. Hubo una época en la que perdió algunos partidos y, bueno, pues había mucha crítica. Y recuerdo escuchando un día la radio, creo que era José Ramón de la Morena, que había un problema de los perfumes del Madrid. Y es que se escondían los perfumes para que los otros no supieran qué perfumes utilizaban. Entonces tenían en el Vespuero una polémica tremenda porque, claro, se copiaban los... Claro, también el contexto es que en aquella época pues había poco perfume. Sí. O sea, por lo visto era Farenheit que utilizaba. Farenheit, Lemar... Claro, no había tanto. Ahora lo tienes más jodido. Ahora lo tienes más jodido. Pero en la época era bastante fácil. Entonces se intentaban copiar y, bueno, joder, el ego llegaba a esos niveles. Es decir, o sea, era como el río de, no, no, yo escondo el perfume y tú a mí no me lo vas a copiar. Y lo que tú dices de la camiseta es cierto que los utilleros, que son los que te recogían las camisetas cuando terminaban, tenían... Él siempre se quedaba aparte, se la daba en mano para que no terminara oliéndola a nadie. Ahora se sacó los perfumes Beckham para que no le pillan, ¿no? Claro, ahora ya tengo los suyos, tío, y Cristiano y todo esto. Pero los de Beckham me gustan más. Los pocos que he probado de Beckham me gustan más de los pocos que he probado de Ronald. Bueno, Beckham es un marketing en sí. Bueno, pero tendrá mejor raíz detrás, no lo sé. Bueno, o sea, alguna línea de gafas. Hacía Pudge antes, creo. Ahora ya no creo. Creo que están fabricados en Inglaterra. Creo que están fabricados en Inglaterra. No, no, Pudge la hacía Shakira. Me confundo. Pudge la hacía Shakira. Los perfumes. Creo que están fabricados en Inglaterra, pero... Los 90 eran así. Pudge hace la mitad de todas las celebridades, por no decir todas. A ver, pero a vosotros en los 90 no os pasaba que algún colega llegaba con un perfume y era nuevo y no te quería... Porque yo en Vigo me pasaba, tío, que yo tenía dos amigos míos, Yago y Gustavo, que había un pique tremendo por salir el sábado. Y los hijos de puta no te decían que perfume se habían echado y los hijos de puta no te decían qué perfumes habían echado. Es más, Yago, que es el famoso que sacó en un vídeo que se compró de Fahrenheit, se compró el autobronceador y se quedó naranja. Sí, sí, se quedó naranja literal. Iba por la calle, naranja perdido. Blanco, se echó el autobronceador de Fahrenheit y olía a Fahrenheit y era naranja. O sea, increíble. Es una cosa tremenda. Y ese cabrón esperaba a que no estuviéramos ninguno cerca de él para irse al Corte Inglés, coger el perfume y alguna vez que lo trinqué lo escondía para que no supiéramos qué perfume llevaba. Y en el baño los guardaba para que no supiéramos. Ahí le descubrí yo a Horizon de Guilarocht y fue que el tío lo escondía en plan, pero tío, ¿qué hueles? No, 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 no me vais a copiar. O sea, había mucho pique de aquella, tío, mucho. No, ahí donde yo me movía había dos perfumes. Acqua di Gio y Dolce Gabbana Purón. Y ya está, eran los dos perfumes que había. Casi todos tenían estos dos. Nosotros teníamos el viernes sí en la pandilla, viernes sí, viernes no. Safari, Safari. Había dos cosas. No, Safari nunca lo tuve, lo tuve ahora. Me gustaba, no me terminaba de convencer. Viernes sí, viernes no. Bueno, quedábamos y íbamos los tres de compras a comprar perfumes. Y el viernes que no eran perfumes eran videojuegos. ¡Grande Ricky, grande Ricky! Perdona, saludo Ricky, me emocioné. Comprábamos un videojuego entre los tres y luego lo copiábamos. Videojuegos, que antes se podía piratear, claro. Sí, teníamos un dealer ahí que íbamos a su casa y nos pirateaba. Las películas de los Top Manta, cuando empezaron a salir los DVD, que se empezaron a masterizar también. Y ya existían los perfumes, los perfumes de copias de perfumes, ¿sabes? Sí, pero eran agua, ¿no? No, yo más, no. Sí, a ver, y podía salirte una roncha de María Santísima si te dabas aquello. O sea, si ahora nos quejamos de la Ifra, imagínate, por aquel entonces. Yo me acuerdo de entrar en perfumerías en las que le decían, mira, tienes Fahrenheit, tienes Guilaros, sí, 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 aquí, aquí, tienes todo. Y te sacaba un bote cualquiera, esto es Fahrenheit. ¿Por qué yo estoy saltando? No, es el gato que mueve la pantalla. ¡Hola Ricky, hola Ricky! Me emocioné que entró Ricky hace tiempo que no hablo con Ricky. ¿Qué tal Ricky, cómo estás? Antón, por favor, un poco de seriedad. Estábamos hablando de los cumplidos de mujeres hacia hombres, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el último cumplido? No, de hombres a mujeres. De hombres a mujeres, el último cumplido que has dado a una chica. En 1800. No, hombre, no, a la señora. Ok. A la señora, hombre, por Dios. No, yo quería que nos sorprendas con alguna anécdota, porque siempre nos ha escondido. No, 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 ya, no, 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 aquí, vamos a correr. Está la novia delante. Claro. No, pero, a ver, fuera de, aquí la gente tampoco te creas que es de, eh, mucho a lo low cost, eh. La gente se va mucho a lo low cost, no se va, no se va a cosas. No, pero es lo seguro, ¿no? Es lo seguro, o sea, hueles bien, gastas, ¿cuánto será ya? 10 euros, veo en Mercadona hasta de 3 euros, ¿no? Mira, las últimas dos chicas que le pregunté por el perfume que me gustaban, me decían... Deja de saltar, deja de saltar. Que era del Mercadona, las dos, ¿eh? Las dos, dos perfumes distintos. Pero me acuerdo, a una le pregunté qué perfumes llevas, me decían a uno del Mercadona, digo, hostia, está bueno, duraba un montón, tío, que me acuerdo que después de 8 o 9 horas a uno olía la tía. Y otra igual, que huele a siempre súper mítico y que consumes llevas. 8 horas, ¿estás siguiéndola? De Mercadona. No, pero trabajaban conmigo, entonces, claro, es muchas horas. ¿Y qué pasabas? ¿Por el lado de ella duran 8 horas y así? Sí, porque yo trabajo, yo trabajo en eventos que a veces duran 14 horas. Y nos vamos moviendo, nos vamos moviendo 14 horas. Vale, sí, pero ¿qué le pegabas la nariz ahí? No, todavía... Va con una libredita, va con una libredita, fulana, hace 3 horas a funcionar, y lo pregunta. Después de las 12, si querés, os explico la anécdota. La anécdota, sí. ¿Y qué perfumera? ¿De Mercadona, cuál? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. No, porque además ni se saben los nombres. Es que la que compra el perfume sea Mercadona. Una me dijo, es un frasco rojo, que Mercadona tendrá 80 frascos rojos. Y otra chica me dijo, ah, no lo sé, es que tengo dos o tres de Mercadona y me voy echando. Es que quien compra Mercadona normalmente ni se acuerda qué perfume ha comprado. Hacen layering de Mercadona, en plan... Pero ¿por qué dices quien compre Mercadona? ¿Por qué no dices cuando compre Mercadona? No, no, yo en Mercadona tengo dos perfumes. Ahora te crees nicho, ahora te crees nicho. No, no, yo en Mercadona tengo dos perfumes. Tengo uno que además es bueno, que se llama Another Day Between Friday and Saturday, creo. Y luego tengo otro... Intense. Esa chocolatada es bueno, es bueno. Un testo así de gran. Y luego tengo uno que se llama Fan. ¡Dónde la botta, la botta! Que es un clon de Egoist Platinum. No, pero ayer fui, antes de ayer fui a Mercadona y he visto uno que yo creo que es un clonazo de Phantom. Que lo acaban de sacar, creo que es el... ¿De Phantom? ¿De Phantom de quién? De Kylian. De Paco Rabanne. No, no, de Paco Rabanne. Ah, que va a conocerlo, que va a conocerlo. Creo que lo voy a comprar para hacer la reseña. Y es un sintético ultra dulce y tal, pero va a triunfar. No, seguro, seguro que va a triunfar. Mira, un día hablando con un compañero, le llevé a probar el Vapura. Le encantó. Resulta que se lo dio a probar a la novia. Bueno, le chifló. Y ja, pues mira, hay Mercadona. Uno que se le parece un montón. Me viene el otro día y dice, tío, ¿para qué me dijiste nada? Que estoy hasta los huevos de... Y dice, por la mañana lo he echa, media mañana lo he echa, por la tarde lo he echa, por la noche lo he echa. Y dice, estoy hasta los huevos ya del puñetero. Es muy cansino ese perfume. Sí, sí, sí. Es muy cansino. Sí, 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 sí. Es una gominola con merengue eso, macho. O sea, es... Es verdad o no es verdad. Pero resulta que... A ver, yo lo que veo Mercadona es que a la hora de la verdad lo que hace es sacándolo un noir, que para mí, como decía Rosy, es el nicho de Mercadona. Es una cosa aparte. Al fin y al cabo lo único que te hace es, en chica, clonar Narciso Rodríguez, básicamente. En chico te vas a copiar Lemal, Acodillo, te vas a comprar los básicos. Pero es como hacerlos muy chillones. Los quieren hacer muy chillones y no están bien rematados. Lo siento. Pero ahora que dices lo de copiar, yo creo que Lemal, todas las casas lo han copiado. Mango tiene un Lemal. Sí. Hay un perfume de mango que es tipo Lemal. Zara tiene alguno por ahí seguro en el catálogo que es tipo Lemal. Zara no. Zara ya no. Sí, ya, pero lo debió tener. Y Mercadona tiene el como tú, como tú algo que es Lemal. Sí. No me acuerdo cuál es de ellos. Sí. Pero también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Maestro Josier, que por ejemplo Dior saca Zavaggio de Toilet y tienen otra marca más barata o de catálogo, quizás que no sé bien yo ese tema exactamente de las marcas. Y lo saca con la mitad de precio y con el mismo aroma y solo se hace competencia, ¿no? Pero va dirigido para otro tipo de público. Lo hacen todos. Lo hace Xiaomi con los teléfonos. Lo hacen todos. Redmi es la submarca de Xiaomi más barata. Sí, pero ¿qué estás diciendo? Que hay una competencia entre personas. Que Dior saca una línea más baja. Por ejemplo, o sea, tiene otras marcas, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, saca marca Joy, perfume Joy, pero los vende a la mitad de precio o a menos. No, no. No, ahí no. Yo no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo tampoco. Eso fue lo que fue en Dior, por ejemplo. Por ejemplo, tú ves todas las casas, todos los perfumes que están dentro de la casa Dior, que pertenece al grupo, creo que Dior pertenece al grupo Luis Vuitton Moet Chando, ¿no? Sí, creo que sí. Pues al final tienes, Acqua di Parma está ahí, Garlen está ahí. A ver. Obviamente Dior, Luis Vuitton y... ¿Qué es lo que pasa? Tú tendrás... No creo que llegue a un nivel tan bajo de tener perfumes de Mercadona y cosas así. Pero, oíste, pero eso seguramente lo que harán es, a ver, a ti te lo hace una empresa. Que luego una empresa con esa formulación aproveche para darle unos retoques y luego a lo mejor se lo quiera vender a otra empresa, ¿sabes? Como clon. Eso puede ser, porque eso ya se avalaba. Creo que era... No sé si era por Firmenich o algo que tenía una formulación y luego lo revendía como quien a garrafas. Algo así ha habido una vez una historia, ¿sabes? Y te decía, no, no, es que eso es lo que hay. Yo te hago una formulación y ahora tú de repente, que yo lo mismo que fabrico, por ejemplo, Sabas para Dior, me vienes tú y dices, quiero hacer mi perfume, quiero que se parezca a Sabas. Ah, pues mira, nosotros tenemos la formulación original, pero le vamos como todo. Le retoco por aquí un poco, pues si lo quieres más económico, la materia también utiliza una un poco más económica y te hago uno parecido. A ver, hay casas de equivalencia que yo soy, por cierto, porque me lo han dicho, no daré nombres, pero sí que es así que compran las moléculas que son las mismas que usan las marcas de diseñador y son de equivalencia, las mismas moléculas. No te digo que es el mismo perfume, pero son las mismas moléculas. Entonces luego tiene un laboratorio que asembla estas moléculas en un perfume, en un producto. A ver, eso de las moléculas y de los proveedores habría que preguntárselo a Daniel Josier. Bueno, porque al final cuántas, tú eres el que crea, eres el perfumista, tú estás haciendo allí tus diferentes fórmulas y tal, pero al final tiene que haber unos proveedores. Entonces no sé cuántos proveedores en general hay, es decir, si Gigo Dan le vende a todo el mundo o solo le vende a alguna gente, no lo sé. Yo creo que dentro de esto hay algunas moléculas que no se las venden a todo el mundo. No, pero en cuanto a este tema, esto yo creo que podemos hacer un simil con la cocina. Tú eres un cocinero, puedes ser un chef, vamos, de 10 estrellas Michelin. Pero a la hora de la verdad tú dices, oye, mira, o tengo mi proveedor de pescado, que sean cuatro pescadores que vayan allí y solo me vendan a mí, o si tengo que ir al mercado, voy a tener a mi disposición lo mismo que todos, exactamente. Luego ir a mi presupuesto, si me puedo comprar una merluza de pincho de 30 euros el kilo, o compro una de 10, pero voy a ir al mismo mercado que todos, exactamente. El producto, lo que pasa es que si tú luego puedes acceder a unos determinados proveedores más específicos, pues ahí no te las tienes que ver con la masificación de otros. Yo creo que a casas como Garlen, a casas como Dior, sobre todo en la gama alta, y a otras, y a muchas nicho, hay una diferencia en eso. Es decir, yo creo que algunos fabricantes solo le dan determinadas materias primas a ellos. Y de ahí retiro a lo mejor a casas árabes que tienen muchísimo, muchísimo dinero detrás y que se lo pueden permitir, ¿sabes? No sé. Eso es como los relojes, ¿no? Que ahora no soy muy interior de relojes, pero hay casas de relojería que venden el mecanismo a Armani, por ejemplo, para que él ponga Emporio Armani. Y tiene un mecanismo de una casa sin tener relojes, ¿no? Entonces, ahí te voy a decir que yo me he llevado una desilusión hace poco. O sea que... Pero por esto, porque compran mecanismos más baratos, pero ya solo a poner tu brand, el precio sube de cuatro o cinco veces, ¿no? No, bueno, hay algunas marcas en las que... En ese caso en algunas marcas sí, pero por ejemplo hay otras que al final tienen lo que llaman... Que lo mismo pasa a los perfumes, que son como de entrada a la marca, es decir, relojes de entrada. Es decir, tú tienes esta Hayworth, claro, tú tienes esta Hayworth que valen 6.000 euros y tienes esta Hayworth que valen 1.200. Evidentemente, el 1.200 es más marca que otra cosa. Es decir, no vas a encontrar nada especial. Es un Fórmula 1. Y en los perfumes paso un poco lo mismo, es decir, no es lo mismo tener al final perfumes de unas determinadas marcas nicho, pues tienen unas características que los hacen más caros. Yo no dudo que The Night tenga unas materias primas muy caras y por eso sea más caro el perfume. No es más caro porque hayan querido subirle el precio. Es más caro porque tiene unas determinadas materias primas que lo encarecen. ¿Cuánta gente puede hacer esas materias primas? Para el precio que tiene, no. ¿Cuánto cuesta el de 100 mililitros? 1.000 euros, creo, ¿no? Sí, por ahí habla. Sí, ok. Para el precio que tiene, no. A ver, sí que tienes un posicionamiento como marca, tienes que crear una imagen, inflas el precio. Inflas el precio. Bien. Ahora, como se suele decir, tú a lo mejor de un perfume de 50 euros, verdaderamente, lo que es el perfume vale 4, lo que es la botella vale otros 4, la distribución te vale otros 4 y el resto es margen. Vamos a dejarlo así. Baja todo, pero bueno. Claro. Pero bueno, ya. Pero bueno. Hay algunos que son más caros que 4, ¿eh? Claro. Por no ser... Vale, pero tú ahí... Sí, vale. Las materias primas valen 50 euros en vez de 4. Hasta mil. Mira que hay diferencia, ¿eh? Hombre, eso hoy... Aquí tenemos a dos personas que lo han vivido en sus propias carnes. Bueno, tres. Guille, tú lo han vivido en sus propias carnes. El precio de las materias primas. Antonio de Neroli Nostrum lo ha vivido en sus propias carnes. Y el que más nos pueda hablar de esto es Marcelo. No, Mauricio. Mauricio, perdón. ¡Bravo, Mauricio! ¡Bravo! Que te cambian el nombre, ¿no? Pero yo lo decía. No, pero yo hablaba de las casas de diseñadores, ¿eh? No hablaba de estos tipos de perfumes. Pero en las casas de... No, pero es que en las casas de diseñador los precios son... Es que son exageradamente bajos. Por ejemplo... No, yo hablaba de esto. Yo hablaba de diseñador, no hablaba de... Mira, si Creed Aventus vale 15 veces más de lo que debería costar a un precio normal, que es el precio normal es por 3. Cualquier Creed está inflado. Pero está infladísimo porque ellos quieren que esté inflado y tiene un estatus que tiene que estar... Pero no es porque quieren, ¿eh? Ellos han ganado el posicionamiento, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Lo mismo que roja. Claro. Muy, muy similar. Me parece muy... Bueno, bueno, es que, a ver, tú cuando lanzas una marca puedes lanzar el órdago y decir, mira, yo me voy a posicionar aquí. Oye, me puede salir bien, me puede salir mal. No hay más. El caso lo tienes, en el ejemplo lo tienes en Andrés. Andrés Croxato es un perfume que muchos pueden considerar que está overpriced, que es demasiado precio para lo que es el perfume. Pero, realmente, él hizo sus cálculos, quiso posicionarlo en una parte en la que él sentía que se iba a sentir más cómodo y ahí está. Mira, muchos podemos opinar de que el perfume de Croxato es carísimo, pero ha vendido más de 10.000. Ese es el arrepuesto. Ese es el arrepuesto. Y a ciegas. Y cuidado que viene... Que viene a ciegas. Ese es el puntazo de a ciegas. Cuidado que viene el de Ute, el Ute es más caro. El de Ute yo creo que lo pondrá a 180. 250. Ya veremos qué pasará. Yo digo como Guille. Ese perfume se hubiera 250. 250 el riesgo que se pegue una hostia es muy grande. 30 mililitros. Bueno, aquí no estamos para darle consejos a Andrés de marketing porque es un experto. No, no, claro, claro. Es un experto. Pero yo personalmente... Personalmente creo que se va a ir a 250 y cambia el tapón. Y vende 20.000. Y en el mundo de los extintores también hay un mercado así de baratos, caros, que sepáis. Que es un tema que sí que interesa mucho la comunidad. ¿Extintores? Sí, sí. Sí, sí. Valentino utiliza... Antes algo, Valentino ha dicho algo del tema de tetas. ¿Qué estaba diciendo, Valentino? No sé, Valentino ya... Prefiero no leerlo a Valentino porque se va del tema. Estamos hablando de... Pero no, usted no hablaba de tetas. No sé qué decías, pero lo voy a buscar porque... Guille, apuntan aquí, Marcelo, que dice The Night 1500 euros. Sí, más o menos están esos precios y... ¿Te puedo asegurar? ¿Te puedo asegurar que ese perfume está inflado por 30? Sí, pero para mí The Night es el... Es como... Es el marketing en Nueva York. Es el marketing, es el marketing. Es el... Realmente. Mira, nosotros estamos metidos en esto. Pero realmente piensas. Es el que le da fama a toda la marca. No, pero mira, mira, mira. Mira, ahí, por ejemplo, también el marketing es muy medio dudoso porque te dicen tenemos el 30% del extracto, de concentración de oud en el perfume. ¿Pero el 30% de qué? Porque el 30% está prohibido ponerle... Eso es una cosa que no me ha quedado clara porque ya sin irnos... El 30% del núcleo del perfume. Eso me gustaría que alguien me lo explicara porque cuando todo el mundo ha empezado a reseñar los nuevos perfumes de Amois, de 45%, a mí no me queda claro cuánto hay dentro de eso. Es decir, yo no creo que puedas utilizar 45%. Creo que en un perfume es 70% alcohol, 30% máximo. Ok, y de ese 30% sería el 100% de lo que vamos a ver de contenido, por ejemplo, del oud, ¿no? Sí, es el núcleo. El núcleo es lo que pones antes del alcohol y de todo el resto. Entonces hablamos de una cantidad más, mucho más... Además que no estaría permitido ponerle 30% de oud a una botella de 100 mililitros, ¿no? O sea, 30 mililitros... Debería costar 10 mil euros, ¿no? No, y el líquido sería negro. Sí, debería costar una barbaridad. O sea, pero yo también creo que ahora mismo que los perfumes retadores hay muchos, casi cada casa nicho tiene su oud fuerte, el mito de The Night, a lo mejor, puede bajar un poco. Porque de perfumes retadores hay un montón. No, no. Ya no es una mosca blanca. No, porque al final esa casa se ha posicionado ya en un terreno en el que... Tiene unos bailes de precios que tampoco los entiendes muy bien dentro de la casa. Fuera de The Night, que se dispara, tú ves Promes, que es más caro que a lo mejor otros. Y dices, ¿por qué Promes es más caro que otros que están dentro de la misma casa? No sé, yo creo que todos los perfumes tienen como su... Todas las casas tienen como su perfume estrella, pues yo qué sé. Acivat. Mus Ravallé, pues Llama de Promis... No, Michonne tiene varias, ¿ah? Michonne tiene Arani. Acivat vale más que casi todas las demás. Sí, pero... Pero están en el mismo escalfón de precios, más o menos, oye, de 30 a 40 euros arriba. Oye, que luego como ahora sacas las líneas estas, o sea, es un poco más exclusivas, ahí ya le sube el precio. Bueno, el Creed lo hace con Aventus. Aventus es más caro, por ejemplo, que Virgin Air and Water o que... No, 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 pero hay una línea exclusiva de Creed que vale por cuatro de esas. Sí, y luego no es mejor. Pero lo que yo te voy a preguntar, yo te voy a preguntar, ¿crees que Aventus como creación es mejor que ya, joder, tío, que a lo mejor Virgin Air and Water o Green Air is Tweet? Ni de coña. Puede tener algún componente, no, es sencillamente pues que... Pero es más fácil de gustar, pero es más fácil de gustar. Bueno, Virgin Air and Water es muy fácil de gustar. Es fácil, es fácil. Virgin Air and Water es muy fácil, le gusta. Es limón con coco, o sea, al final aquí no le gusta así. Es verdad que tiene... Para mí, lo mejor de Creed es este Royal Ud. Que también es de las más caras. ¿Cuál es la recolección privada de Creed? ¿La tienes, Guille? No, 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 eso no los tengo, pero son carísimos. No merece la pena. No, están como... No, aparte, y aparte que dicen que duran dos horas. Dos horas es una cosa. Sí, sí. Utan Spice, creo que... No me acuerdo cómo se llama. Utan Spice. Es el más hypeado y que dicen que dura dos, dura tres horas. No, es estatus, o sea... Pero ya pagar tanto para que no te dure nada y para que no te cause algo sorprendente, porque, o sea, si te dura tres horas... ¿Cuánto tiempo tiene que ir? Creed es para el tío que quiere hacerse las fotos todas las mañanas en el baño y que aparezca la foto de su perfume ahí y quédate igual. Es así. No tiene sentido. Yo puedo entender que te vayas a la línea alta de Acqua di Parma, tú ahí sí notas un cambio de calidad. En muchos perfumes de Acqua di Parma que tú tienes... Es calidad máxima. Y es calidad máxima. Ya tengo toda la línea... Tengo toda la línea... Y te está llevando la Nobel, ¿no? La Nobel, ¿no? Note, note. Note, note. Note, no la conozco. Note di Colonia. Es muy buena. Magnífica. Magnífica. Hay un salto de buena mejor. Porque digamos que tú tienes la línea Blue, que es bastante buena, es bastante centable. Luego tienes lo que son las botellitas negras que están muy bien y luego viene esta y lo puedes entender que tampoco está en un precio tan disparatado. Estamos hablando de que está en el mismo precio que Creed. Y son 150 mililitros. Son 150 mililitros y son extracto eau de parfum. Eau de parfum. Son muy, muy, muy... Pero a mí yo cuando olí la número 4, que fue la primera que tuve, me sorprendió la calidad. Es el primer perfume que me sorprende por la calidad. Tú lo hueles y te da un bombazo en la cara, pero de calidad. No de fuerza ni de aroma, de calidad. A mí me sorprendió mucho esa línea privada o exclusiva de Acqua y Parma. A mí personalmente, por ejemplo... Y luego, por ejemplo, me pasa lo mismo con las de Christian Dior. La gama alta de Christian Dior, a mí sí se refleja bastante la cara. Mira, yo me compro, por ejemplo, las Les Exclusives de Chanel. Esa es otra historia. Es que tú te pones estos perfumes, o los usas o los hueles, y te dan la sensación de que estás en un mundo nicho. Es muy diferente a lo que te venden a Savage. Bueno, yo, o Savage, lo valoro mucho porque me parece un perfume muy bien hecho, y además de mucha calidad, el o Savage. Pero en esto de Savage, la línea, por ejemplo, de los Allure, los veo mucho más tirando para el comercial que la línea privada, que son, pero sorprendentes. Son unos aromas magníficos. Pero es que el público al que van es muy distinto. Yo, para mí, el que compra Creed realmente es una persona que quiere darse el gusto de comprarse algo de lujo, de algún modo, pero tiene unos acabados aceptables, tiene unos olores que pueden agradar a todo el mundo, pero los perfumes están muy, muy, muy hinchados, muy hinchados. Y ellos lo hacen adrede, pero no son los únicos que lo hacen. Ya te digo, Roja también lo hace, y estoy seguro de que hay otros que lo hacen, porque se tienen que posicionar ahí. Y es un público el que lo compra, que no estás exigente, como muchos de los que estamos aquí ahora mismo, o muchos de los que están viendo este canal. Pero imagínate si pusieran en la boutique de Creed un Aventus a 50% de descuento. ¿Se cae la marca? No, se cae la marca. ¿Se cae la marca? Se cae la marca. La gente diría que no es un perfume tan caro, porque hay muchas alternativas. Además, justamente este aroma, que valen lo mismo que la mitad de lo que vale ahora Aventus. Tú nomás entras a su página y a ver si te hacen una oferta. Sigue el precio ahí estancado en 500 euros. Estoy seguro de que desde la propia casa a sus distributores le prohibirán hacer ningún tipo de descuentos y ningún tipo de nada. Estoy seguro. Vamos a ver. Es por conservar ese estatus, pero que hay mucho de estatus dentro de esa marca, es así. Es decir, es lo mismo que cuando vas a... Mira, el otro día cuando fui a comprarme el reloj, el tipo me decía, bueno, cómpratelo ahora, porque el año que viene va a subir otros 200 euros. Y llevamos así toda la vida. Dicen, pero ¿cómo es esto? Que cada año los relojes suben 200 euros así por la cara. Y dices, esto es estatus, macho. Es así. El que compra esto le importa un bledo, que todos los años suba 200 euros el reloj. Y si tú te vas a comprar... Bueno, si te vas a comprar un Rolex, pues te van a decir, vale, muy bien, ese es el que quieres, ahora espérate unos días a que te lo traigamos. Porque no te lo tienen allí. El caso se me dio en el Oyster. Que era para un regalo de un compañero de una empresa, de la empresa. Y fuimos allí despabilados y nos dijeron, no, 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 bueno, esto, pagarlo ahora y ya os avisamos o tal, dejar un número y os llamamos. Cuando esté en la tienda, venís. El Daytona tenía dos años de espera, de revendedor oficial. Luego había revendedores que te lo vendían el doble o el triplet y te lo llevan ya. Pero si tú ibas por la vía oficial... Pero es que, mira, Enzo Ferrari siempre decía que la Ferrari es un coche que la gente tenía que desear. No podía comprarse cualquiera. Eso era el concepto. Él siempre ha dicho esto, o sea, la Ferrari la gente lo tiene que desear. No puede ser algo que tú vas al súper o vas a un concesionario si te lo llevas. Tienes que desearlo, esperarlo, ahorrar mucho. No, 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 aquí el tema de Ferrari ya viene a otro nivel. Ferrari elige a sus clientes. O sea, tú no puedes ir solamente porque tienes plata, así tengas 100 millones, pero si no tienes una buena reposa. Ahora ha cambiado. No en todos, no en todos. Hay algunos Ferraris que tienen una entrada fácil. Sí. No, pero los que compras en las tiendas creo que no, ¿ah? Tú puedes acceder a unos determinados Ferraris que son como la... que ya valen una pasta, pero hay algunos que son muy exclusivos y a los que no puedes acceder. Y según tengo entendido, en algunos tienes que haber tenido algunos Ferraris antes. Y yo sabía que te lo podían... No sé exactamente el tema, pero te podían poner una blacklist. Ah, esto era antes. Sí, sí, sí. La y hasta ahora. Si tú tienes una actitud demasiado chula, por ejemplo, de un cierto tipo que no va con la marca, te pueden poner en blacklist. No, lo que pasa, por ejemplo, es que si tú tienes un Ferrari comprado en la tienda y tú lo revendes a menos precio, así sea un dólar menos, te ponen en la blacklist. No te vuelven a vender. Yo sabía también por la actitud, porque querían que la gente que tiene Ferrari se asocie elegancia y si tú tenías una actitud demasiado chula, prepotente o querías demasiado atención, también te ponían por ejemplo en blacklist. El caso es que por exclusividad tú puedes pedir, cuando has llegado ahí, puedes pedir hasta que te hagan la pata coja. Porque al final tienes un montón de gente deseando un producto que solo hay uno y el que puede llegar ahí, al final tú le puedes pedir que haga lo que te dé la real gana. Es una cuestión de oferta y demanda. Es decir, si solo existiera un CRIT, que ahora voy a decir una cosa, es decir, que no tiene mucho sentido porque lo de CRIT, por ejemplo, podría entender que fuera un objeto de culto y un objeto de querer tenerlo si fuera difícil conseguirlo. Pero los CRIT son bastante facilitos de conseguir. ¿Vos a corte inglés si lo compras? O sea, corte inglés, 300 euros, no tiene nada de exclusivo. Otra cosa es que tú te encuentres con algo que es mucho más exclusivo o que solo se lanza en determinados momentos. Ahí lo podría entender. No, pero yo también lo veo como en forma de marzo. Pero mira. Es un engañabobo, es decir, cualquiera de las personas que tengan un poder un poquito alto económico, se podrían comprar un CRIT. Entonces, no es un perfume diferenciador en ningún momento. ¿Qué es caro? Sí, es diferenciador. Vas a ver cuánta gente tiene Aventus en los foros, todos lo tienen y no creo que todos sean millonarios los que ponen la foto con Aventus. No, el tema es lo que hablamos creo en el otro Locademia, que sí, creo que fue el otro Locademia, que lo que no acabamos de entender es porque las líneas privadas las puedas comprar de alguna forma. Las concentraciones. Cuando luego lo dices, Jorge, es verdad, si tú como línea privada me sacas un perfume que solo puedes comprar durante el desfile de la Semana de la Moda de Londres o bajo cita previa en mi tienda oficial de París tiene sentido, pero si la línea privada la encuentro en una tienda cualquiera de cualquier capital ya pierde el sentido. La línea privada lo que tú dices se ha devaluado una barbaridad porque si te puedes encontrar con líneas privadas que son buenas, yo estaba ahora viendo lo de Garlen que han sacado estas botellitas con las abejitas que no están en todos los centros comerciales y no están en todas las tiendas tampoco de ellos, pero sí que es verdad que luego te encuentras como líneas privadas que han sacado otras casas y no recuerdo cuál fue la última que vi que dije me estás vendiendo lo mismo en un bote distinto y más caro es que esto no tiene sentido ninguno no sé cuál era si era Kenzo o era Issei Miyake creo que era Kenzo la que sacó una línea privada y ¿por qué me estás cobrando más si es lo mismo? la línea privada de Armani es de Traca tiene cosas muy buenas la que ha sido la que ha sido muy este no ha tenido nada de hype ha sido la línea privada que sacó Hugo Boss salieron las botellas luego lo pusieron como si fuera un crit y adiós Hugo Boss ya tiene fama de barato Hugo Boss ya dentro del diseñador bueno es que ahora ha sido prácticamente el año de las casas de las líneas privadas ¿no? sí totalmente todos han apostado por las líneas privadas por ejemplo Dior Chanel Gucci Dior tomó la de Bulgari también es buena Dior tomó pero esos ya estaban antes sí esos fueron de los primeros a mí hay determinadas casas que no necesitan sacar líneas privadas para mí los perfumes de Louis Vuitton tienen muy buena calidad son muy buenos he probado varios ahora cuando estuve en Barcelona y la verdad que no necesitan andar con líneas privadas y eso es una línea privada entre comillas y en cierto modo es una línea privada entre comillas entonces pero pasa una cosa pero al final los puedes comprar esto no se trata de decir mira te vas a una tienda de Prada y está el vigilante en la puerta y si te ve con buena presencia o eres fulano de tal te abre la puerta y puedes entrar y una vez que tú entras tienen allí esa fragancia que solo te lo venden en la tienda de o en estas cuatro tiendas en todo el mundo y entonces solo a lo mejor un público de 80 personas puede acceder a ellas no al final casi todo el mundo puede acceder a ellas por internet exactamente no es difícil entonces si esto es otro modelo de negocio ni más ni menos ni más ni menos es decir vale muy bien ahora digamos que la perfumería está un poco más más al alcance de todo el mundo digamos tú tienes en centros comerciales en cualquier sitio puedes comprarlo entonces ahora de repente llega Armani y dice hostias si yo vendo mi acuedillo a 50 euros y mientras que antes la gente compraba un perfume cada seis meses o cada año por navidades ahora de repente cualquiera puede comprarse este mes dos o uno hoy y otro mañana o una hora y otro mes que viene o como nosotros 50 lo que sea da igual a lo que voy de repente esta gente dice hostias mira voy a invertir 5 euros más 10 euros más en materia voy a hacer una composición un poco más atrevida porque está claro que esto sí que lo que no me lo va a comprar es el que va a comprar un perfume al Mercadona o un Dolce Gabbana al Druni bien hostias le pongo 300 euros y lo vendo joder cuál es el problema es sencillamente eso está claro sí mayor calidad sí mayor complejidad en la composición sí mayor precio corresponde el precio y ese exclusivo línea exclusiva no para mí hay algunos casos en los que sí por ejemplo yo ahí Amois para mí tiene muy buena calidad creo que los componentes de Amois son muy buenos y creo que la relación calidad-precio de Amois es verdad que al final están metidos en el mercado de lujo pero creo que se justifica de algún modo entre el empaquetado las botellas toda la historia que tiene detrás y todo esto lo puedo entender pero hay otras casas que no que no que no las termino de entender mira yo puedo entender como crit yo por más vueltas que le doy no la termino de entender que hayan subido tanto los precios y me parece que si estás en este mundillo cuando ya lleves un tiempo deberías pasar de comprarte crit porque en el fondo no te aportan nada si ahora de repente va a una marca X y como tiene pasado saca una fragancia determinada y dice mira la voy a vender durante 6 meses en Harrods tienes que ir a Harrods a comprarla eso pasa todos los días exactamente bien eso podrías considerarlo exclusivo tienes que ir tú a ver hasta cierto pero entiéndelo tienes que ir allí solo lo vas a comprar allí y durante un tiempo no todo el mundo puede para mí en concepto exclusivo de verdad sería que por ejemplo tú eres el director de la tienda de Dior de París y amas a los clientes que han gastado más de 15.000 euros en el último año en tu tienda y le ofreces a comprar este perfume bueno eso dentro en calzado en mi sector en calzado en por ejemplo Nike y Nike y lo hacía también lo hacía también ASIC tenía diferentes líneas tiene diferentes niveles digamos que el nivel más alto de calzado se llama Tier 1 Tier 1 son las tiendas más exclusivas si vais a Barcelona o en Madrid hay una tienda que se llama si vas descalzo que suele tener modelos determinados de Nike que nadie tiene muchas veces son por raffle por sorteo accedes a un raffle y te permiten la compra también pasan tiendas como en por encima de eso hay una cosa mucho más exclusiva que te llega por mail a mí me llegó una vez y te dan la posibilidad de comprar a mí me llegó una vez no a mí me llegó la semana pasada un mail y me dieron que no los he comprado unos Nike que se llama Family and Friends es decir una determinada marca de la que tú eres representante ha trabajado con Nike y Nike ha sacado unos tenis determinados a los Family and Friends los demás entran en sorteo y los Family and Friends con unos determinados diseños pueden acceder a comprarlos antes que nadie te mandan un link picas tú decides si lo quieres o si no entonces eso sería eso es lo que está pasando en el mundo del calzado y eso es lo que luego se revaloriza bastante debería ser así en algunos perfumes es decir si yo soy fanático de de Amois como es Guille y tengo muchos y cada vez que sale un Amois lo compro pues a lo mejor ya que me manden un link en el que durante un determinado momento pueda entrar comprarlo y quedarme con ese perfume lo que pasa es que con la perfumería es muy complicado porque te tiene que gustar el perfume tienes que probarlo sí o sea no es visual no es visual es decir los Nike tú los ves y bueno llámese la talla de los Nike uso un 43 lo veo me gusta me lo compro y además tengo la posibilidad de que si me los he llevado se revalorice a los grandes clientes le puedes mandar una muestra exacto sí podrías sí le estamos dando muchas ideas aquí a los a la gente sí o no pero ¿a cuánto lo tendrías que cobrar para que fuera rentable? no no tienes no tienes por qué es decir o sea todo tú imagínate que yo mando yo voy a mandar los mails ¿vale? yo mando los mails vamos a hacer un family and friends cada uno que se lo enviamos vamos a pensar jo que guay soy tío que me han mandado esta gente un mail y solo a mí pero es que a lo mejor han mandado 3.000 mails sí porque luego también tendrán que hacer su criba es decir si yo mando 3.000 mails ¿cuántos me van a comprar? pues a lo mejor me compran 1.000 y ya me sale rentable pero pues es eso entonces un poco la idea sería esa es decir claro si tienes que mandar 3.000 decants te lo mando y si no te gusta me lo devuelves hombre a lo mejor te puedes comer te puedes comer la devolución de muchos perfumes ¿sabes? no tú mandas solo el decant y ya está si te gusta tienes tiempo hasta el 30 de octubre para comprarlo Acuadiparma está haciendo eso ahora mismo Acuadiparma ahora tú entras en la web de Acuadiparma te mandan el perfume te mandan un decant lo pruebas y si te gusta te lo quedas y si no lo devuelves que es un poco lo que estaba haciendo también Antonio con su perfume los reseñadores claro sí los reseñadores han hecho así algunos los más algunos algunos los buenos los que ya son muy buenos a ciegas y te jodes Jeremy vendía a ciegas el perfume no lo sé totalmente a ciega y Jeremy es el que ha tenido más éxito hasta ahora hablando del negocio total también porque lo ve mucha más gente Jeremy hablando inglés un día deberíamos hablar de Jeremy porque creo que se le ha ido es que lo conozco muy poco Jeremy me conozco muy poco Jeremy la verdad he visto muy pocas cosas suyas ahora que hablamos que hablamos de marketing y y ven y adulamos a Andrés el mejor marketing también lo tiene Jeremy porque cuánta gente aquí por ejemplo en Latinoamérica compra de España compra el Office los perfumes que tiene a ver Jeremy es un influencer y es normal que venda como todos los influencers por esto es un influencer porque influencian se llamarían de otra manera a ver es que Jeremy también salió cuando no había casi no había muchos reseñadores de perfumes era uno de los pocos y se ha quedado con el mercado fue el primero yo creo fue el primero si tú Guile a lo mejor tú no porque eres muy malo pero si una persona decente sacaba un perfume hace 7 años a lo mejor hace 7 años sacaba un canal haciendo tops haciendo todo lo que hacemos ahora igual ahora mismo sería millonario porque ha sido porque era un pionero lo que pasa también hay gente que tocaba el Jeremy de entonces el Jeremy yo no creo que sea tanto el enganche del tiempo ni el momento creo que se ve también a varios factores porque hay canales antiguos hay canales más antiguos que se han quedado en nada si eso es verdad pero es muy difícil para un canal nuevo mira el último de Pablo Pablo es el último creo que el último canal que ha salido que ha tenido mucho éxito es Pablo Perfumes pero porque es un canal que habla a un tipo de público que antes no le hablaba a nadie bueno pero es otra historia no lo considero un canal de reseñas el de Pablo si el de Chet no pero yo no lo sigo sinceramente he visto dos vídeos al principio me hacían gracia son entretenidos son entretenidos a mí me gusta la vez he visto dos y luego ya no he visto más pero no por nada siento un poco de envidia un poco de envidia yo no no al contrario digo que el chaval lo hace bien yo creo que ha tenido una buena idea porque ha ido cubriendo una necesidad que nadie cumplía pues él ha ido cubriendo esta necesidad cubriendo una necesidad cubriendo una necesidad que mucha gente no estaba dando el Chet Noir Curly se ha puesto a hacer estos vídeos de entrevistas encuestas y sus visualizaciones han subido por 5 por 10 no sé está que la rompe este Curly claro tú ya sabes Guille no porque no todo el mundo puede hacer esto porque gente así empezó así empezó este el el alemán yendo a la calle Jeremy empezó así yendo a la calle a veces los hace ¿no? ya no bueno ahora ya es otra cosa ya no tanto él también ahora ya no está tanto en YouTube está en otras redes sociales que sale muchísimo más pero tiene dos canales en el canal alemán es más serio bueno tú piensas que cada canal que tiene monetiza o sea que más tienes más diferencias tus entradas mensuales pero yo creo que un canal en gallego ¿no? un canal un canal en gallego bueno de nosotros un canal en gallego que monetizamos os miran cuatro bueno pero luego pedimos una subvención a la Asunta claro ahí sí ahí sí ahí sigue donde funciona no lo que decía Guille pero que no puedes decir que el tiempo no cuenta en todos los sectores que hay de YouTube yo sigo también otros sectores mucho más pero no para todos no pero casi todos los grandes youtubers coinciden que han pillado el momento y el momento bueno era hace siete o ocho años yo lo hago más como un pretexto no no oíste está claro que el que primero llega hay un refrán aquí que dice que primero llega primero ¿quién fue realmente el primero? porque yo he visto un canal de un YouTuber que creo que es mexicano no recuerdo ahorita su nombre que dijeron que murió o algo así que es el primero uno que se reseñase en el coche ¿no? uno que se reseñase en el coche sí que es el primero y sí no es que te vas a sorprender ¿no? pero a lo mejor yo a este chico lo vi un vídeo de este chico entonces este señor era un señor creo vi un vídeo suyo solo cuando murió el de Huelan Rico ¿no? no me acuerdo el nombre sé que hacía vídeos en el coche que después es un formato que han copiado muchos que hacen vídeos en el coche este ha sido el primero en hacerlo pero a ver salir primero no te garantiza nada tienes que salir primero y tener algo obviamente Andrés tiene algo Jeremy tiene algo esta persona no sé cuántos suscriptores tenía pero a lo mejor no tenía esto entonces ser el primero no es la única condición pero ayuda un montón ayuda mucho muchísimo ahora mismo el que sale ahora aunque sea muy bueno tiene mucha menos posibilidad de llegar a los 20, 30 mil 40 mil suscriptores que uno que empezó hace cuatro años es que sencillamente no tienes competencia no tienes tanta competencia ahora mismo sacar la cabeza entre toda la marea que hay es muy difícil bueno y luego la creatividad del comienzo es decir yo cuando veía los perfumes de Andrés hay que entender que era de repente era un revulsivo es decir coño aparece un tío aquí y nos dice cómo oler no había nadie en español y haciendo top bueno eso ya vino después pero yo recuerdo el primero el primero de él que fue hablando de Acqua di Gio en la que él no salía no salía ni él hablando se veía en una mesa así dándole vueltas sí luego ya empezó a salir al final marcó es una cosa que también hay que valorarlo yo he sido muy crítico con Andrés en muchas cosas pero hay una cosa que hay que valorar abrió el camino para mucha gente muchos de los que están ahora que parece que vinieron con todo aprendido son gente que ha vivido de las aguas de Andrés y todo el mundo por mucho que lo critiquemos algún vídeo de Andrés hemos visto lo mismo que hemos visto algún vídeo de Jeremy claro no no yo creo que todo el mundo hemos visto vídeos de Andrés todos y creo que a diario creo y creo que ha sido muy bueno porque lo que tú dices porque lo que ha conseguido él no lo había conseguido nadie y otra cosa otra cosa que hay que poner en valor también es que el hecho de que te sacaba perfumes y te decía bueno este perfume el caso de Creed que era un perfume que era caro Aventus y de repente te decía no pero tenéis el Vibrant Leather que puede ser un acercamiento a este perfume y tal bueno luego nos hemos ido dando cuenta de que no se parecen tanto pero tocaba ya el ponerte a tu disposición perfumes más económicos que podrían estar en la misma línea que eso luego ha sido el triunfo de Carlos Rubio exacto que ese ha sido el motivo de triunfo de Carlos de hecho es el segundo en España Carlos ahora mismo creo recordar y salió después que otros creo que es el segundo no sé ahora no sé Juan cuánto tiene pero están por ahí Juan no va a hacer probablemente sea el segundo porque Juan tiene un problema Juan saca mucho nicho y el nicho tiene menos tirón que el perfume comercial ha subido mucho Juan Juan había tenido un bajón en su canal y ha subido mucho últimamente pero Juan porque también se ha tirado el comercial claro ese es otro punto todos los que tenemos canal aquí sabemos que si tú sacas un perfume nicho vas a tener menos visitas que si sacas un perfume comercial y si tú sacas un perfume comercial recién salido vas a tener muchas más visitas que si sacas un perfume que es nicho recién salido pasa una cosa ahora mismo sí pero ahora mismo hay una comunidad ya más o menos establecida que con el tiempo ha ido avanzando a partir de a lo mejor de Zara o de Económica se ha pasado al diseñador ahora mismo ya ha entrado en el nicho y esa comunidad está establecida entonces en el momento que salió Juan y empezaba a hablar de nicho no había tanta gente que hubiese llegado a ese escalafón a día de hoy sí lo hay y entonces Juan ha sabido saber que ahora ha llegado el momento en el que él digamos tiene una clientela visual pero se ha dado cuenta que también tiene que enganchar la clientela que está entrando y ha sabido hacer ciertos vídeos tops ciertos vídeos comerciales para enganchar a esa gente luego qué pasa además a mí por ejemplo hay una cosa que me raya mucho y es que a mí cada vez dentro del terreno comercial cada vez me resulta los perfumes más aburridos entonces para mí hacer un top de 5 o 10 fragancias de perfumes comerciales me cuesta Dios y ayuda porque o huelen todos igual son todos muy parecidos o no terminan de tener la calidad que yo el problema es que si tú haces si tú haces ahora un top de otoño comercial y pones 10 que digas bueno se diferencien un poco entre ellos son un poco más innovadores el año que viene de los 10 8 van a ser los mismos ese es el problema por cierto Antón vi tu vídeo muy guapo bueno poquito a poco ya le vamos dando ya los últimos ajustes muy guapo muy guapo ya le voy cogiendo el punto ahora eso no me falta sacar uno cada 6 meses a mí los vídeos que me tienen enganchados son los de BoFIFA si BoFIFA es un estilo único BoFIFA tengo sus derechos tengo sus derechos también yo tengo derechos de BoFIFA de Valentino BoFIFA creo que nos cuántos vídeos tiene 40 50 vídeos nunca se ha reído ¿no? no y nunca baja de 3.000 y nunca baja de 3.000 vistas que es otro y te cuenta y te cuenta cómo le vomitó un ligue encima y no se ríe el cabrón se pone todos los vídeos de los 80 ¿no? si es que no sé dónde encuentran estos vídeos de verdad que Soter la idea de poner un vídeo así luego buscarlo encontrarlo y ponerlo en el momento perfecto del vídeo es un gran trabajo que depende es mucho curro son vídeos son vídeos difíciles de encontrar porque son bien antiguos le echa una cara le echa una jeta colega y que yo creo que es lo mejor que puede hacer en la vida tener descaro es lo mejor que puede se la suda todo el tío ha roto ha roto todas las ha roto todas las las reglas que teníamos aquí de etiqueta y de todo se las pasa por el forro y eso a mí me parece vamos que ni etiqueta ni leche y los perfumes y los vídeos que sale con la amiga hablando tela son buenísimos son buenísimos porque yo creo que él quiere hacer ser gracioso es gracioso sin querer serlo y está alguien que está al lado que le ríe las gracias y sé que se viene arriba y es que es al 200% o sea es como vamos o sea es el disfrute lamentablemente aquí no puede venir porque tengo los derechos comprados de BoFIFA para los live donde estoy yo vamos a terminar discutiendo por los derechos y subir también un poco los sueldos de los documentaristas que nos tienes para lo que pagan aquí por ejemplo mira yo te digo aquí algo yo Antón con sábana es tuyo Antón sin sábana es de acá de diario Antón sin disfraz vale perfecto sin disfraz vale vale por cierto que se acerca a Halloween si si costaría compartir eh primicia preparaos para el vídeo de Halloween no os digo mal no os digo mal no os digo mal me da miedo oye vendrá el doctor pingüinitas en el próximo live ay a ver a ver a ver a ver qué pasa en el próximo live y ahora me han dado maquillaje este Halloween hay que hacer algo potente nosotros pero falta un poco ¿no? pero no eso va a ser el Halloween lo voy a hacer yo yo tuve una conversación contigo yo tuve una conversación contigo Guille cuando desaparecí y una vez me escribiste por whatsapp y te dije en tus manos lo dejo ¿verdad o no? pues lo mismo te digo el directo de Halloween tu hermano lo dejo tú sabrás lo que quieres hacer ahora yo no voy aquí a venir yo encima a montarte el kiosco el show de Halloween nosotros hacemos uno pero no sé si Guille también hará otro hay espacio para mucho te puedo alquilar te puedo alquilar a George un crossover un crossover joder hacemos un crossover un crossover un crossover después te quedas tu Valentino y me quedo yo en tierras infinitas Valentino en tierras infinitas utilizamos a Valentino y lo vamos saltando de directo en directo para subir la audiencia sí, 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 sí además para ver luego cómo la luego le hacemos que se quite la camiseta que salga bailando le ponemos cámaras en los espejos en los espejos cámaras lo vestimos de butanero con una bombona de butano hostia esta es buena estas naranjas ¿no? sí sí, sí sí, sí, sí Valentino toma nota que estás ahí por ahí por ahí ya vi yo una foto así de butanero sí, sí de quién de Valentino sí últimamente ha cambiado ha cambiado mucho Valentino últimamente pero más de espero 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 yo espero yo que ya le hayas comentado este a Ale que le hayas comentado a Ale y a Valentino para esta idea que te dije que era muy prometedora sí esto es una competición que haremos el año que viene se llamará Guerra de Espadas y es de unidad de Guilledils habrá una batalla entre Valentino y Ale cada y luego haremos votaciones de público Guerra de Espadas de unidad de Guilledils me la regaló si Jorge quieres participar alguna vez también puedes yo a mí llamarme para todo yo sin problema cuando le cuentes vamos a ver si dice lo mismo por 30 euros más yo por 30 euros más voy a donde haga falta no hay problema bueno hermanos el día de hoy mira habíamos pactado dos horas con Joe porque Joe me dijo no que te voy a tener que cobrar más de dos horas estamos en dos horas y 23 y creo que es momento ya de despedirnos sí de dejar de ir programando un nuevo este el Academia porque la pasamos muy bien sinceramente pero ojo Guille estamos muy descafeinados sí estamos en un plan políticamente correcto que esto parece ya no damos ya no le metemos ya no te van a caer strikes nunca ya no te van a caer strikes nunca ya o sea con esto yo creo que ¿a cuántos hemos llegado? ¿a cuánta gente hemos llegado hoy? oye creo que 65 sí 60 y pílicos sí nada vamos caben en un taxi no espera ya venimos con el éxito sale el segundo perfume de Andrés y lo vamos a conseguir ahí pero hacemos un especial sí ¿cuánto sale? para Halloween para darte el susto nosotros nosotros hemos sido capaces con Guille de hacer cuatro directos sin haber olido el perfume hablando no sé 16 horas quizás en total de un perfume que nadie había olido o sea imagínate lo que podemos montar aquí con 600 con 600 personas conectadas con 600 personas conectadas yo tengo el pálpito que este va a ser bueno yo también este va a proyectar este va a durar lo único que no va a gustar es el lo único que no va a gustar es el precio yo digo que van a ser 250 euros ahí pero y con un tapón bonito bonito él vende mucho lo que él dice por ahí por sus redes que vende mucho Estados Unidos entonces podría ser que el perfume que prepara ya sea pensado más para el mercado americano que para el mercado europeo también a nivel de pero pasa una cosa a ver siempre se ha hablado que al mercado americano le gustan más suavecitos más tranquilitos no tan llamativos no tan posiblemente de ahí venga su éxito allí no pero no yo creo que el mercado americano de los frikis dos perfumes es muy distinto al mercado americano normal el mercado americano normal puede ser que quiera algo menos invasivo porque ahí el tema de la privacy es muy importante no tanto como en Japón pero lo es pero en el mundo al cual se vende el perfume de Andrés es un mundo de frikis que también degustan los perfumes potentes fuertes con UD entonces no creo que por una cosa por una cosa clara es que el mercado americano también es muy grande entonces en Estados Unidos es como toda Europa entonces otra cosa que me dijeras que me dijeras que vende una barbaridad en México como decía como decía como decía un jefe mío hace un par de días hay que ir a pescar donde hay peces claro así que me diga el dato sería que me dijeras oye el perfume de Andrés vende más en Perú que en Estados Unidos digo hostia pues se han vuelto locos los peruanos todo Dios todo el mundo huele a croxato hay mucha comida hispana también en Estados Unidos claro pero exacto exacto pero es que tú y es un país muchísimo más y es un país muchísimo más consumista y con un poder adquisitivo muy alto entonces ahí es son muchas cosas son muchas cosas ahora que ole 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 sus huevos porque también es un mercado muy competitivo pero de todo esto hablaremos en el próximo especial croxato 2 de 26 horas en el canal de guilladils con 26 horas de directo imagínate sin parar croxato 2 solo hablando de croxato 2 sin tenerlo y sin haberlo olido mira uno de 8 horas un especial para qué quieres un especial si luego termina voy a hacer un especial de 14 15 horas pero si al final no está él al final te mete a ti mete a Antonio de fraganciando y él a rascarse los huevos ha puesto hasta Antonio entrevistando a Josier si ha puesto Aromare Charlie Urban Fragrance de anfitriones Aromare Charlie es un plagio es un plagio con patas este tío te plagia los perfumes te plagia las reseñas te plagia en los directos te plagia todo tío y con sus palitos si si bueno esos perfumes que he olido hoy están buenísimos están buenas ahora para cerrar ya con cuál te quedas de los dos palitos perfumes el de Amundi o el otro palo perfumes palo perfumes los dos son del mismo tipo hay que escoger hay que elegir por la salida del Arabian Wood me quedo con el Hormonde porque la salida me hace acordar un poco a Savage pero ahí te cuento una cosa la salida del perfume de Hormonde ese que tienes ahí hay mucha gente que le echa para atrás y ahora cuando lo pruebes no lo has probado en piel no no bueno cuando lo pruebes en piel te darás cuenta de todo lo que cambia vas a notar muchísimo más los matices pero muchísimo más mira el Rolex que tiene ahí tiene un peluco que se le cae la mano chaval bueno hermanos se ahoga se cae al río y se ahoga con eso va para el fondo hermanos nos despedimos muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy ha estado muy entretenido muchas gracias a Antón muchas gracias a Joe muchas gracias a George están los links abajo de los canales están los links ya abajo de la descripción para que se vean que no suscribís nada coño que quiero llegar a los dos mis inscriptores hostia gracias Guille bravo Mauricio y chau Ricky chau Ricky tenéis reseñas de valor y no la mierda que saca Joe coño me emociono cuando veo Ricky chau es que no triunfo en la vida deja de ver a Joe coño chao hermanos muchas gracias un abrazo venga a vos chicos chao chau